Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Jardines se desplazan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a cualquiera. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal 9 de la noche, 5 minutos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Qué calor, ¿no? Calor paranormal. Estamos en vivo. 30 grados 6, la temperatura en Buenos Aires. Y abrimos el ritual. Qué bueno estar juntos otra vez. Qué bueno llegar a este momento. Gracias, Mona, por la previa. No, por favor. Venía escuchando en el auto. Gracias, gracias por todo eso. Y ahora nos quedamos en vivo. Hasta las 12 de la noche. Juntos en el aire de la pop. 101.5. La noche paranormal. Marca registrada. La noche paranormal. Este momento, este encuentro, esta situación que vivimos todos y todas. En las últimas horas de cada jornada. Muchos que están volviendo de su día largo de laburo. Un día con algunos cortes, manifestaciones. La ciudad bastante complicada. Por eso entendemos que si estás ahora arriba del auto, si estás ahora arriba del bondi, del micro, de la combi, pegando la vuelta a casa, seguramente todo viene más lento que de costumbre. Tranquilo. Tranquila. Hola, estamos con vos acá en los auriculares, en el parlante del auto, haciéndote compañía con buenas historias paranormales. Historias de esas que no hablás, que no contás durante el día. Relatos, narraciones, eventos, situaciones de las que no hablamos todo el tiempo. Porque estamos contaminados, lamentablemente, en la vida cotidiana, de historias que terminan siendo superficiales. ¿Qué le dijo tal pibe de gran hermano a tal otro? ¿Qué pasó con tal artista, tal político? Bueno, acá no vamos a hablar de nada de eso. Vamos a escucharte a vos. En este programa, el verdadero protagonista, la verdadera protagonista, sos vos, posta. Pero no sos vos, persona. Sos vos y tus historias. Vos y tus vivencias, tus experiencias. Todo lo que te trajo hasta acá. Tal vez tenés atragantado, en el sentido metafórico de la frase, algo que te pasó y que nunca contaste. Algo que viviste, una situación sobrenatural, que viviste y nunca contaste. Por miedo, porque como no tiene explicación, no te animás a contarlo, en función de que no te van a entender. Por lo que sea, llegó el momento de abrir la boca. Llegó el momento de contar la historia. Llegó la noche paranormal. Para hablar en vivo conmigo esta noche, abrimos el directo de la POP. Telefono, escucha bien. 4-535-4204. 0-11-4535-4204. Directo de la radio. Es un teléfono común y corriente. Marcas ahora. Pero para que tengas en cuenta, porque mucha gente me dice, uy, no te llamé porque no tenía crédito. No, no pasa nada. Llámanos un toque. Te atiende Iván o Maca. Te piden tus datos y te llamamos inmediatamente nosotros a vos. Así no gastas nada. Sobre todo se lo digo a la gente que nos escucha fuera de la ciudad de Buenos Aires, en el interior, que tiene miedo de él, costo de la larga distancia. Olvídate. Hace un llamado corto. 0-11-4535-4204. Tomamos tus datos, te llamamos nosotros, contás tu historia y sos protagonista. También abrimos el WhatsApp. No usamos el WhatsApp de POP. Usamos el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Mil opciones. La primera, escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia. El que quieras. Y envíalo todo eso escrito al 11-27-84-1073. Opción número dos. Grabas un audio. Tómate un par de minutos, graba un audio de WhatsApp y contanos tu historia paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Opción número tres. Escribí tu historia. Escribila. Escribí tu historia paranormal y envíanos ese texto al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. La mona o yo le damos voz, interpretación y vida a tu experiencia sobrenatural. Tengo Instagram también. Arroba Héctor Locutor OK. Llegué a los 300 mil. 301 mil seguidores. Gracias a todos ustedes por hacerme el aguante. Por hacernos el aguante. Ahí estamos en arroba Héctor Locutor OK. Empezás a seguirme. En un rato vamos a hacer un posteo. Pero ya podés mandarme un mensaje privado. Héctor, mona, esta es mi historia. La escribís. Y la leemos. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hay mucho más, pero está Loris en el teléfono. Hola, Loris, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte. Gracias por esperarnos. Y sé que tenés, según lo que vos misma me adelantaste, una historia paranormal, pero le quiero contar a la gente que yo, en ese momento en el que vos personalmente me dijiste Héctor, yo tengo una historia, yo decidí no repreguntarte nada. Te dije, para, contámelo al aire. ¿Da fe de eso? Sí, esto. Totalmente así. Bueno, llegó el momento de escuchar tu experiencia. Bueno, yo cuando era chica vivía en el barrio de Flores en una casa que se fue construyendo casi, te diría, desde que mis abuelos ocuparon ese terreno. Bueno, entonces había partes de la casa que eran muy, muy antiguas y otras que iban siendo remodeladas a partir de que vivimos con mis viejos. Bueno, resumiendo. Hubo una época en la que yo era adolescente y habíamos construido un salón de fiestas infantiles. Eso significa que, por ejemplo, había un patio techado donde había toboganes, togas, cuerdas y caños tipo bomberos y bla, 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 para los niños. Hubo un fin de semana que yo me quedé sola y, imagínate, tipo 16 años, toda mi familia o se habían ido, algunos a la costa, otros estaban, no habían salido, etcétera, y me pasó que, estando sola en la casa, habíamos puesto el televisor en una zona que se podía ver todo el salón y yo estaba al lado, si querés, en la habitación de al lado, pero que se veía y se escucha todo, estaba conectada, no había una pared, estaba sentada ahí viendo la parte de los toboganes, estas fogas y todo esto que te comentaba. Bueno, mirando tele, muy entretenidamente, en mi casa, de pronto escucho como el tobogán se pone a crujir directamente. Y en eso, cuando empieza a crujir, giro la cabeza diciendo, o sea, porque la única forma de que el tobogán crujiera de esa manera era cuando los chicos se tiraban o si alguien se sentaba. La historia está en que escucho literalmente como cruje este tobogán como si alguien se estuviera recostando sobre, imagínate, en el momento pensé cualquier cosa hasta que, después de terminar todo el crujido de este tobogán, escucho literalmente este sonido. Uy, Dios. Cuando escuché ese sonido, que ahí sí dije, no, para, 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 esto no es el tobogán y su material que por ahí, la humedad, o sea, realmente lo que me sucedió fue que cuando escuché ese suspiro, me quedé de una pieza, claramente, y como yo estaba sola, era de noche, estaba viendo la televisión, me dio tanto miedo que salí a la calle, este, así, imagínate, o sea, sola, no sé, ponele entre las nueve y las once de la noche, en el barrio de Flores, en la puerta de mi casa diciendo, prefiero estar acá afuera, que adentro con no sé quién, crujiendo a tobogán, no, me muero. Esa fue una de las historias que sucedieron en esa casa. Bueno, para arrancar, digamos, por ser una, arrancó siendo fuerte, ¿no? Uno enseguida piensa, la pregunta que nos podemos hacer, y que se hace la gente que escucha, ¿qué era eso, no? ¿De qué se trataba? ¿El espíritu muerto? ¿Otro tipo de actividad? ¿Qué más te pasó, Loris? Y después, o sea, que me ha pasado a mí, la otra cosa que me sucedió fue que misma casa, las habitaciones estaban construidas en un entrepiso, entonces yo estaba ya acostada yéndome a dormir, sola, otra vez en la casa, y escucho la parte muy clarito como de pronto se abre el grifo de la cocina y se empiezan a chocar platos como si alguien estuviera lavando los platos. Literalmente fue, o sea, ahí fue como dije, pará, yo estoy sola, que alguien esté lavando los platos, no puede ser. Primero, obvio, me tapé con toda la sábana, o sea, tipo, en plan de no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber, y después en un momento dado, bajé, yo en esa época jugaba al hockey, bajé con un palo de hockey, en plan de, claro, dije, a ver qué es esto, y bajé, no creyé, o sea, por un lado diciendo, si me encuentro alguien, no sé qué hago, y si no me encuentro alguien, creo que es peor, o sea, no sabía que era peor, y literalmente bajé, no había nadie, no había platos limpios, esa era la única pena que me dio, pero fue exactamente el ruido de cómo se abría la canilla de la cocina y ruidos de platos como si alguien nos estuviera lavando, viste, cuando sin querer chocás un plato contra el lavabají, bueno, eso. Esos dos son los episodios que me han pasado a mí. Dios mío, y en esa casa hoy vive alguien? Por suerte, o no sé si tan por suerte, en esta casa la han demolido y han construido dos torres. Ah, bueno, bueno, ya no existe ese lugar físico, es otra cosa. Hay otra cosa. Sí, ya, exactamente hay otra cosa, pero lo que después, con el correr del tiempo, nos fuimos enterando, es que el terreno este tenía dos cosas como fuera de lo normal, si querés, que era, que en el patio había como una fosa muy muy honda que parecía ser, o sea, esto me lo contó mi vieja, yo no lo puedo constatar, pero parecía ser que un amigo de mi vieja se metió a ver qué había, porque literalmente había un agujero en la tierra, y se metió un amigo de mi vieja con una linterna para ver qué había, no sé qué, y parece ser que eran como los pasadizos de la iglesia que estaba a una cuadra, yo vivía a una cuadra de la Plaza Flores, que está justo en la iglesia ahí. Bueno, este agujero parece ser que tenía como los pasadizos, estaban bloqueados, estaban cerrados con ladrillos de cemento, todo, pero estábamos como si te dijese, había un agujero que nos comunicaba directo con uno de estos pasadizos, esa fue una, y después la otra que nos enteramos que antes de que se construyera todo esto así tal cual, era un cementerio. Ay, Dios, un poco lo que ayer nos contaban algo similar, justamente de esa zona, ¿no?, donde estaba el viejo cementerio de Flores, este que seguramente es al que haces referencia. Che, Loris, gracias por contar tu historia, te mandamos un beso. Un beso a vos, un beso enorme. Gracias, chau, chau. Muchas gracias, gracias a todos, hasta luego. Hasta luego, así empezamos a las 9 y 17, con historias que tienen un hilo conductor, un denominador común, no sé qué te pasa a vos que escuchás. ¿Alguna vez te preguntaste qué había en el lugar en el que está construida tu casa? O tal vez te preguntaste otra cosa. ¿Qué pasó en este lugar antes de que yo viviera? ¿Qué pasó en esta casa? Digo, por ejemplo, aquellas personas que ahora están escuchando la radio y que heredaron de manera legal o coloquial o no tradicional el lugar en el que viven. Por ejemplo, era la casa de la abuela o de la bisabuela o bisabuelo. Bueno, quizás hiciste algunas reformas, hubo modificaciones no solo de muebles, sino se habrá tirado una pared, se construyó, lo que sea. Pero el grueso de la estructura es la misma. Y en esa casa, hace muchos años, y tal vez te digo hace 100 años, vivía una familia que si bien era tu propia familia, eran tus antepasados, tu abuelo, tu abuela, tu bisabuelo, bisabuela, vos no sabés qué tipo de historia había ahí. Por ejemplo, yo me enteré muchas historias en el barrio de Floresta, muy cerca de Flores, de donde hablaba Loris. Floresta sigue siendo, si bien en algunas avenidas hay mucha construcción de torres de edificios, en las calles más pequeñas o angostas sigue siendo muy barrio, ¿no? O sea, casas bajas y eso. Yo tenía un amigo en Floresta, que no voy a nombrar, porque tal vez está escuchando y no quiere que lo aguente al aire, pero voy a contar la historia. Que vivía en la casa que había sido de sus bisabuelos. O sea, tenía más de 100 años ese lugar. Y ahí vivía él con sus papás, los nietos de esta pareja, los nietos de sus bisabuelos. Bueno, siempre pasaban cosas raras en esa casa. Cada vez que íbamos y nos juntábamos con los amigos del barrio, sábado a la noche, estoy hablando cuando estábamos en la primaria. O sea, éramos chicos. Nos quedábamos hasta tarde, eran una casa como muy grande, con habitaciones con techos muy altos, y pisos de madera. Me acuerdo perfecto, los pisos eran de pinotea. O sea, eran como maderitas una al lado de la otra. Tiras de maderas, perdón los que sepan del rubro, yo soy un ignorante, pero eran como tiras de maderas una al lado de la otra. Que crujían cuando vos pisabas. Había partes de la habitación o del living, cuando vos entrabas, se sentía el crujir de la madera, de tu propio peso. Un par de sábados, me acuerdo de esta secuencia, nos quedábamos hasta tarde viendo películas de terror en esa época, en VHS. O sea, todo el ritual era ir al videoclub, con los amigos, imaginate. Fin de la escuela primaria, principio de la secundaria, década del 90. Nos quedábamos a dormir en la casa de este chico, que no voy a nombrar. Íbamos a un videoclub. ¿Para qué se llama la madera? Me dicen acá. Bueno, íbamos a un videoclub del barrio, alquilábamos dos o tres películas. El chiste era quedarse despiertos toda la noche mirando las tres películas en continuado. Todo apagado. Porque en general eran películas de terror. Hubo una secuencia de dos o tres sábados, en los que estábamos en ese living con todo apagado y la única luz, la luz de la tele, mirando la peli, donde empezamos a escuchar que se abrían las puertas y que crujía el piso como si hubiera alguien que se estaba acercando a nuestras espaldas. Claramente pensábamos que era o el padre o la madre de este pibe y nunca era nadie. Nos dábamos vuelta y no había nadie. Prendíamos la luz y no había nadie. Secuencia dos. El baño de esa casa mantenía la estructura original. Tenía bañera o bañadera. Imagínensela, bien estilo colonial. Como muy recargada de cosas, el baño azul lejos, todo. Y el inodoro, el retrete, no tenía botón. Tenía una cadena. Una cadena y la mochila, bueno, no sé cómo se llama, estaba re alto. O sea, la cadena era larguísima, vos tirabas la cadena, bueno, era como toda una película parecía. Un montón de veces pasó que estábamos mirando películas y se tiraba la cadena sola. Parece un chiste, ustedes van a decir que estoy inventando. No tiene remate de humor esto. Era, se sentía el ruido de la descarga de agua del inodoro. Íbamos al baño y estaba la cadena, que era literalmente una cadenita con una bolita en la punta, se estaba meciendo. O sea, estaba como penduleando, como si alguien lo hubiera tirado recién. Nadie había sido. Nadie. Lo más fuerte, un fin de semana nos quedamos a dormir, pero nos quedamos a dormir en una especie de pijama party porque los papás no estaban. Y ya estábamos en primer año nosotros, 13 años. Nos quedamos a dormir y entonces el chiste era que nos quedábamos a dormir posta, nos quedábamos a dormir de verdad, dormíamos en el suelo, había unos colchones y nos podíamos bañar en la casa de este pibe. Uno de nuestros amigos se va a bañar y en el medio, o sea, también el chiste era bañarse en la bañadera. O sea, ninguno de nosotros tenía una bañadera en la casa, entonces era como llenarla de agua y todo eso. Este pibe se va a bañar y pega un grito en el medio de la noche cuando se estaba bañando como si lo estuvieran matando. Fuimos todos al baño, nos despertamos y el pibe aseguraba que mientras estaba bañando había sentido una voz que le decía váyanse de mi casa. O sea, lo había escuchado. Y no solo eso, abrió la cortina porque pensó que era una broma de algunos de nosotros y vio en el vidrio del botiquín del baño que daba frente a la bañera que estaba todo empañado por el calor del agua vio un rostro de una mujer que tenía una tijera clavada en la cabeza. Así como te lo cuento. Así lo contó él. Había una mujer que tenía una tijera clavada en la cabeza con sangre que le brotaba de la cien. Cuando cuenta esto yo me acuerdo de la reacción que yo tuve. Yo le creí porque siempre me pareció como importante no reírme de la historia del otro sino, pará, dejame que te escuche después veo si saco mi conclusión. Mis otros amigos empezaron a cagar de risa se empezaron a morir de risa. Pero el dueño de casa el hijo de los dueños de casa se puso a llorar. También es rara las reacciones. Tres riéndose, yo serio y el pibe que vivía ahí llorando cuando el otro cuando nuestro amigo le cuenta que vio a una señora con la tijera clavada en la cabeza. Resumen de la historia llegan los padres ese domingo no dormimos esperamos que se hiciera de día porque el dueño de casa llama a los papás le cuenta la secuencia los padres adelantan la vuelta llegan el domingo a la casa nos juntan a todos y nos dicen que cuando seamos mayores de edad nos iban a contar una historia. Escucha esto pasaron cinco años cuando ya teníamos trece años a los dieciocho cuando teníamos quinto año volvimos a la casa esa el papá de la familia ya había fallecido estaba la madre y este amigo nuestro que había llorado el día en que le cuentan la historia. Bueno, resumen nos cuentan que los bisabuelos tenían una relación muy violenta no se hablaba de violencia de género y que la bisabuela de este chico había muerto asesinada por su bisabuelo un femicidio no existía esta palabra no se lo denominaba así un femicidio a principios de siglo pasado a principios de 1900 donde el bisabuelo de este pibe discutiendo con la bisabuela le había clavado una tijera en la cabeza y la mató. Lo taparon todo no se de que manera pudieron sortear a la parte legal porque esto no salió en los diarios ni nada pero ellos que eran la familia conocían la historia. Por eso te digo mirá todo lo que pasaba en esa casa producto de lo que había ocurrido en esa misma casa 150 o 100 años atrás. Vuelvo a la pregunta ¿vos sabés quién vivía o quienes vivían en la casa en la que estás o en el lugar en el que estás ahora trabajando? ¿vos conocés la historia del terreno donde está edificado ese sitio? Y acá se abren varias ventanas porque hay gente que te dice no, yo vivo en una casa y la verdad me da miedo o sea hay gente que no se muda a casas teniendo la plata para alquilar una casa porque no quiere estas historias. Prefiero vivir en un departamento porque dice tengo un lugar más chico pero sé que acá no pasó nada. Tengo un amigo que tiene mi edad 40 y pico de años que te dice Héctor yo me podía mudar a un PH en provincia con patio con parque con todo pero preferí mudarme a un departamento de dos ambientes en capital solamente porque era estrenar porque me da fobia meterme en una casa que tiene historia y que yo no la conozco. Contame si te pasó algo así si te contaron alguna historia similar si vos la viviste si fuiste testigo abrimos el WhatsApp 11 27 84 10 73 audios contanos tu historia y qué te pareció esta historia que te conté 11 27 84 10 73 también hoy quiero saber las reacciones de los que están escuchando la radio tal vez vos estás con tus hijos ahora en el auto y los chicos acaban de escuchar esta historia bueno contame cómo cómo resonó la historia porque también hay muchos chicos que no se escuchan con sus papás yo trato de cuidar las malas palabras y no ser tan explícito en algunos relatos morbosos sobre todo en la primera parte del programa 11 27 84 10 73 audios de WhatsApp o en vivo escribí la palabra vivo y te llamamos lugares que conservan memoria oscura memoria siniestra el directo de la radio 4 535 42 04 011 4535 42 04 por instagram escribime en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok ahí estamos en vivo le pedimos a gustavo que me banque hay un montón de historias más recién empezamos vamos hasta las 12 la noche paranormal ya volvemos hasta la medianoche escuchas a héctor russi en la pop 115 no te pude bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop 115 hola esto es rosy buenas noches te habla claudio de chacarita bueno te quiero comentar algo hace muchos años atrás hay una plaza que se llama primero de mayo que está sobre la calle pasco a muy poca cuadra de la avenida belgrano ahí cerca hay un hospital importante no sé si se irá estando pero bueno en el centro gallego muy muy histórico la verdad yo trabajé de vigilancia en la noche y bueno si te comentan los vigiladores también hacen chistes como que se escuchan cosas yo nunca he experimentado nada este salvo viste que se escuchan se escuchan cosas viste por ahí se escuchan ruidos pero es normal es por ahí abajo al primer subsuelo este la rareza era que vos tocabas y sin querer vos tocabas en la planta baja y sin querer te mandaba al menos uno que era donde antiguamente estaba la morguera bueno pero ahí mi caso no va ahí hace muchos años atrás en la plaza primero de mayo que está ahí muy cerca del centro gallego donde te digo yo había una plaza grande un señor que estaba pasando su perrito a la mañana pateó sin querer una como una especie de mármol y se encontró que era una lápida en ese lugar en esa plaza primero de mayo hubo un cementerio o sea se descubrió y todo se descubrió porque había se encontraron se encontraron huesos restos humanos ahí después otra más que hay no me puedo guardar ahora el nombre no me acuerdo si es más me parece que es marco sastre la calle la plaza que te voy a citar está en monroe entre miller y la otra que no me puedo acordar ahora entre monroe y vendría a ser entre monroe y álvarez thomas no me puedo acordar la otra calle que intercede bueno en esa plaza también hubo un cementerio un derivado de la chacarita hubo ahí en un tiempo después se trasladó todo pero lo que se dice se comenta que quedaron restos humanos ahí abajo abajo de la tierra de la plaza así que bueno esos son los dos lugares que nunca dicen nunca han comentado nada pero en esos dos lugares se encontró primero cuando el señor fue a pasear el perro que pateó sin querer una especie como de lápida de mármol y bueno se encontró que era una tumba y se dice que ahí hubo un cementerio un antiguo cementerio y después bueno la plaza que te digo yo Marcos Astres de la avenida monroe monroe y miller vendría a ser ahí empieza la plaza bueno esas son las dos partes del cementerio ahí hay una plaza y bueno y en el otro lado también no hay una plaza es raro ¿no? pero bueno pero son dos son dos plazas que fueron cementerios en su tiempo un abrazo Claudio de Chacarita te sigo desde siempre Héctor Rossi muy buen programa como siempre éxitos gracias querido 9 y 32 mucha gente contando historias de sus propias casas ¿no? correcto Héctor dice soy Alexis quería comentarte ya que están con el tema casa donde me crié con mi familia mis padres la compraron en el año 87 y la casa la hicieron mis padres pero en el año 75 al 84 en ese terreno era la donde estaba la comisaría del barrio donde tenían personas detenidas los militares y personas que fueron desaparecidas mis viejos llegaron a contarnos que antes de los días feos de lluvia se escuchaban lamentos de personas gritos que venían desde el patio de mi casa llantos que venían desde el patio realmente tremendo saludos Alexis gracias por estar del otro lado para hablar en vivo ya sabes ya saben 4 535 42 04 011 4535 42 04 whatsapp paranormal 11 2784 1073 está gustavo en vivo hola gustavo como te va hola héctor buenas noches a la mona buenas noches a todos como estas bien 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 gustavo acá estamos para escucharte bueno tengo tres historias que voy a hacerlo más breve porque son cortitas pero justamente que están hablando con el tema de las casas bueno voy a empezar por la de la casa yo estoy viviendo en el fondo de la casa de mi madre mi madre falleció en el 95 y bueno ya de padres separados cuando yo ya estaba separado digamos bueno mi hermana vive adelante yo vivo en el fondo de mi casa y yo me acuerdo que cuando era chico mi madre decía que acá en el fondo de mi casa hay un cuerpo humano enterrado yo era chico me lo contó la historia pero lo que más me acuerdo es eso viste y cuando viste cuando estás entredormido que vos estás durmiendo y tenés una lucecita ponele la cocina que te ilumina la pieza lo tengo y yo estaba entredormido así cuando me doy vuelta para el lado de la luz yo tengo el equipo acá en mi pieza y siento que una sombra una sombra humana te das cuenta porque tenía la forma todo negro y le veía una cara borrosa pero era era un cuerpo humano y bueno y me agarró así entré dormido y me desparté y de ese día es como que ando mal como que no puedo dormir bien como que me cuesta dormir oíme esto lo viviste vos pero tu madre que murió decía que había un cuerpo enterrado en la casa en el fondo acá en mi casa donde estoy viviendo que yo tengo una casita y un terrenito un pedazo de terreno y en ese pedazo de terreno aparentemente nunca lo nunca lo pudiste comprobar eso digo no trataste de levantar el piso a la tierra para ver si era cierto y me parece que lo voy a tener que empezar a hacer porque a veces en este momento yo no hago las cosas todo que tengo que hacer de la puerta para afuera pero de la puerta para adentro siento que hay un espíritu siento que me está siguiendo siento que desaparece viste cuando sentís que hay alguien pero obvio que no lo ves y además en todas las casas donde donde ocurren estos eventos después siempre se termina descubriendo que había alguien un ser una persona alguien que había muerto que estaba descansando en paz por algún motivo por eso te digo si tu mamá te estaba diciendo eso quiere decir que sabía algo más o no te lo contó completo o bueno a ella también le faltaban datos pero vos estás viviendo experiencias raras paranormales claro claro porque es horrible saber que hay un cuerpo de huesos humanos o sea me había contado de la historia pero yo era chiquito entonces pasaron los años y uno cuando va creciendo se va dando cuenta de que hay alguien acá que hay algo malo porque no se puede tener una vida normal digamos debe ser por eso como vos decís hay que descubrir la tierra y hay que ver si hay algo sacarlo porque se tiene que ir y dejarlo descansar como como rey claro gracias loco un abrazo grande Gustavo te puedo contar una cortita si claro obvio tengo una cortita más y para los que dicen que el diablo no existe yo sé que existe y más para las personas que no creen tengan cuidado cuando los agarra débiles distraídos como quien dice cuando uno está mal como dice el dicho el diablo te pega donde más te duele y yo no podía dormir pero aparte de esto no podía dormir no podía dormir soñaba cosas feas entonces agarro y digo yo creo en Dios dentro de todo yo sé que Dios existe y que gracias a él dentro de todo estoy aguantando y estoy saliendo adelante pero más allá de eso mirá como Dios existe que bueno resulta que yo una noche soñando no podía dormir se me aparece una persona de cuero de saco de cuero negro largo parado con él vas caminando viste las cuadras así cuando no hay nadie en las calles y bueno yo tengo voy caminando así y veo de acá como media cuadra así veo un hombre parado con un perro lobo un hombre alto todo de negro sacó de negro todo negro y con cara de de malo viste y lo tenía el perro lobo que estaba desesperado por devorar y y solamente faltaba que lo largue le saque la cadena nada más y bueno y le sacó la cadena le sacó la cadena y cuando me viene salta para atacarme así viste que tiene trompa larga entonces yo agarro una mano en cada trompa sería cuando me salta así lo agarro una mano en cada trompa así lo abro lo abro en dos y digo en el nombre de Jesucristo te voy a matar le dije y vos podés creer que creer o reventar que desde ese momento pude puedo dormir mira vos era algo que viste que abajo no me quería dejar dormir viste que te hacen y soñar cosas feas gracias por compartirlo Gustavo te mandamos un abrazo muy bueno el programa te escucho siempre ya te escuchaba desde antes desde los jornetas y todo eso y te sigo escuchando y bueno bueno haces bien te mandamos un abrazo grande igualmente a la mona y a toda la gente de la pop un cariño chau loco chau felicidades 9 y 40 de la noche estamos en vivo en el martes 6 de diciembre hasta las 12 de la noche historias reales acabamos de subir una foto al instagram en arroba hector locutor ok arroba hector locutor ok dale ahora métete en instagram es ahora o nunca reportate hoy te preguntamos algo concreto y fácil reportate y contanos desde donde nos escuchas y que vas a cenar ahora desde donde nos escuchas que vas a cenar o que acabas de cenar porque hay mucha gente que cena temprano hacen calor de locos en buenos aires más de 30 grados hoy en salta 40 y pico de grados arroba hector locutor ok arroba hector locutor ok a ver quien se reporta en vivo mandate ahora mismo a mi cuenta de instagram la primera foto que te aparece y estamos con la mona contanos reportate con quien nos estás escuchando desde donde y que vas a cenar o que cenaste arroba hector locutor ok hola hector dice loli desde entre ríos en el campo un saludo a loli enzo y tomás te escuchamos todos los días dice martín muy fachera la mona andrea dice hola hola los escucho desde zona sur rafael calzada no soy de cenar de noche besos mona muy bien muy bien porque se cuidan en la noche nos escuchan solo unos matecitos unos matecitos no pero yo tengo buena hambre si no sé ahora no pero en un rato voy a tener hambre arroba hector locutor ok arroba hector locutor ok reportate ahora en vivo 10 menos 20 de la noche desde donde nos escuchas metete en instagram arroba hector locutor ok hola hector desde el sanatorio Trinidad de Fleming hay historias paranormales y yo estoy escuchando la radio abrazo gracias rodrigo querido arroba hector locutor ok arroba hector locutor ok hector querido te escuchamos con mi vieja rosa de verazategui gracias por estar ahí también se suman en vivo arroba hector locutor ok hola hector hola chicos dice leo sánchez los escucho en la provincia de san juan voy a cenar pizza que bueno eso quien se anima a subir fotos gran plan cenando con nosotros exacto historias de instagram como se cena escuchando la noche paranormal historias de instagram etiquetándonos en arroba hector locutor ok arroba soy la mona ok ayer fue un éxito vamos por más arroba hector locutor ok arroba soy la mona ok una historia en instagram mostranos como se vive el ritual si nos escuchas en tu casa si estas en el living en el comedor en la cocina si estas cenando mucha gente laburante nocturna que tiene el famoso recipiente plástico con la comida no digo tupper porque es marca tiene ahí este algo para comer que se llevó de la casa que le preparó su pareja bueno contanos y mostranos también eso se come mucho arroz con huevo duro mucho arroz con huevo duro se come el escozo de plástico claro con mucho pollito grillado o hervido para la dieta la comida de la vianda la comida de la vianda tiene que estar ya cortada o no si trozadita claro ya tiene que ser fácil de comer es como meto el tenedor y como es para pinchar y chao me gusta mucho comida de vianda me gustan mucho fideos los fideos esos de los secos que son como tirabuzones se llama tirabuzones esos fideos hay uno que vienen de tres colores me gusta mucho la mezcla esos fideos un poco de aceite de oliva tomate cherry queda bien frío brócoli pero una baja bueno pero todo eso mezclado o vegetales salteados y esos fideos todo mezclado con un toque de aceite de oliva y pimienta esa para mi es una buena vianda pero lo abrís y te desmayás te tira un vapor un poco potente bueno bueno para los famosos por el brócoli decís si los famosos como usted Rosy temprano llevan la del huevito duro y también da una baranda exorciente gracias muchas gracias a ti no pero huevo duro donde en los canales para no comer y te sentís bien si no comas un huevo duro un huevo duro 7 de la mañana yo no puedo comer huevo duro porque las yemas se me atragantan en la tráquea quedas atorado me queda la voz así soy muy Juan Carlos no bajo no hay no lo puedo bajar con nada las yemas de huevo se me quedan atragantadas bueno che no se no puedo todo no puedo hay mucha gente que come solo las claras claro si 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 se hacen asaditas pero es un presupuesto querido es un presupuesto un maple 900 pesos no bueno por eso no tiren la yema los que coman solo claras separen la yema que algo inventamos algo inventamos el zambayón se hace creo con la yema de huevo ¿no? bueno arroba hay que hablar con baronilla si urgente arroba hoy es el día del productor de radio y televisión feliz día feliz día y un aplauso para Maki Iván si conocen productores mándenle salud no para ustedes felicidad que mal un gran día ahora estoy mejor dormido puedo hacer estos chistes que antes no me salían gracias Maki feliz día para vos feliz día para Iván Cano para todos los productores de la pop para todos los productores de la tele también que nos están escuchando mis compañeros de los canales gracias que estuvieron antes que también bárbaro en ciclo todos los que hicieron claro Lautaro le mandamos un abrazo ¿quién más pasó por este espacio? señor Persia a Persia a Lucho Safdie todos los que pasaban por este espacio le mandamos una abraza grande a Taza también a todos los productores a Taza querido el hijo de Coco a Saja Saja Sili Saja Sili ¿quién más pasó por este horario que yo conozca? ¿cómo se llamaba el primer productor de Matomir? que era un flaco que hacía de todo menos laburar no vamos a nombrar igual para no quemarlo pero ¿y dónde está? pero escuchame bueno está bien yo quiero aparición con vida de Taza quiero yo aparición con vida de Taza pues lo quiero mucho Taza si está escuchando algún familiar que nos haga saber por favor que está del otro lado me estoy olvidando de alguien más Luciano Loku que es todo de la otra semana Luciano Loku también sí 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 y alguien más tiene que haber pasado por este horario acá no me acuerdo piensa Rosy alguien más seguro bueno Carolina Fernández Henderson le mandamos un beso bueno y un beso para todos ustedes y quiero decir algo yo también soy productor y señor Héctor Rosy yo estudié la carrera Héctor Rosy no lo ejerzo en la práctica lo ejerce usted porque usted coordina muchas cosas lo ejerzo igual porque soy cabezadura pero yo estudié como no entré a Liser al toque y me rendí mal apenas terminé el secundario rendí mal en esos dos años y medio que rendí siempre y rendía mal hasta que rendí bien estudié producción de radio y televisión así que la tecnicatura por lo menos la tengo es completo usted no soy licenciado en eso soy solo técnico pero dígame licenciado en la práctica esto se hace trabajando uno aprende trabajando che volviendo a los ejemplos de las casas embrujadas o casas encantadas hay mucha gente que nos envió audios relatando experiencias en primera persona con eventos sobrenaturales en casas en edificios en departamentos a ver qué nos dice hola Héctor buenas noches cómo estás mi nombre es Susana de Villa Libertad y yo vivo en la casa que era de mis padres y si había una historia y el señor que le vendió mejor dicho la señora cuando falleció el dueño de esta casa le vendió a mis padres y el señor se estaba apurando por terminar la casa e irse a España por problemas que tenían entre ellos ¿no? en la pareja en ese interés muere y ahí compraron mis padres bueno vinimos a vivir acá éramos chicos mis hermanos y yo y mi abuelo paterno no, perdón materno ni bien llegamos acá tuvo uno o dos meses y falleció bueno, estaba enfermo ¿verdad? y bueno esa historia yo la quiero mucho la casa pero hay veces como que no sé siento cosas extrañas después falleció mi hermano acá también pero de todos modos es una casa grande muy linda ¿no? provincia y vos estás hablando de floresta y ahí vive mi hijo mayor otro día te cuento también es muy lindo el barrio allá en floresta otro día te voy a contar la historia también de ese lugar gracias bueno esta historia que contaste también me me agradó bueno que lo pases lindo y muchas gracias y seguí adelante con la radio está muy bueno chau gracias querida gracias Susana Héctor Mona soy Marcela de Quilmes les cuento que en el patio trasero de mi casa tengo un árbol de higos en épocas de diciembre puntualmente 24 de diciembre de cada año a medianoche se escucha como alguien silba si es posible quisiera saber de qué se trata gracias por pasar la historia el programa está espectacular hola Héctor Mona soy Noemí de Paternal de niña vivía en una casa linda de a poco se fue decayendo hasta quedar en pedazos teníamos un pozo del cual yo vi salir una sombra negra mis perros ladraban atacaban y entraban por mi ventana yo lo enfrenté enfrenté esa sombra mirándola fijamente mi familia en ese momento llamó al sacerdote del barrio el cual vino limpió la casa pusimos además varias cruces tenía sueños atroces con iglesias siendo una niña hoy mis dos padres fallecieron y yo vivo en desgracia y perturbación ya no vivo en esa casa quisiera saber si ustedes consideran que sigue habiendo algo paranormal 9 con 48 minutos hacemos el programa en vivo y lo armas vos y cuando digo vos me refiero a vos que estás en vivo con nosotros hoy martes 6 de diciembre a las 21.49 en pop pero también a vos que nos escuchás por spotify o por mi canal de youtube este programa yo después lo subo a mi canal de youtube que es Héctor Locutor Héctor Locutor se pueden suscribir se pueden suscribir gratis a mi canal de youtube y haces maratón de la noche paranormal escuchas los programas en otro horario escuchas las historias centrales todo en mi canal de youtube Héctor Locutor suscribite no te olvides como hay mucha gente que nos escucha de día todo el tiempo yo recibo mensajes de gente que me dice Héctor los estoy escuchando ahora y es re de día o apenas se levantan mañana bueno quisiera dos cosas primero que toda la gente que está escuchándonos ahora on demand en spotify o en youtube o sea a toda la gente que no nos está escuchando en vivo pero igual está escuchando este programa este podcast quiero que se reporten también de dos maneras elijan la que mejor les venga por instagram frenas un poquito la reproducción y me etiquetas en una historia arroba Héctor Locutor ok los estoy escuchando tal día a tal hora y si querés agregarnos haciendo qué yendo al laburo en tu casa bueno si nos estás escuchando en otro momento igual hacete una historia en instagram Héctor Locutor ok me etiquetas y nos contás cuándo y dónde nos estás escuchando y también podés mandar un audio por whatsapp contando tu historia paranormal al 11 27 84 10 73 aunque no estés escuchando el programa en vivo igual es importante y necesario que te animes a contar tu historia saldrás en los próximos programas mandanos un audio o escribinos tu historia y envíala al whatsapp 11 27 84 1073 está Ariel en vivo en el directo de la pop Ariel como te va hola Héctor como te va buenas noches bien gracias por esperarnos te escuchamos escuchan bueno esta es la historia es la historia más que nada de mi sobrina de mi hermana ellas viven en un pueblo ahí de Rosario se llama Oliveros que es unos 60 kilómetros de Rosario por ruta 11 bueno la historia es que mi sobrinita hoy ya con 18 años en ese momento ella tenía 4 años y mi hermana siempre la escuchaba mi hermana estando en el living o en la cocina la escuchaba mi sobrina jugar en su habitación con muñecos con sus muñecos y hablando con un amiguito entonces la segunda vez que la escucha mi hermana dice como el que habla tan tan fluido con alguien si está solo en la habitación entonces mi hermana la espía y ve que ella está sentada como los indios en el piso con sus muñecos alrededor y hablaba y jugaba con un supuesto amiguito entonces mi hermana le dice ¿con quién estás hablando? mire y dice con Pompi Pompi ¿quién es Pompi? es un amiguito que me viene a visitar y bueno mi hermana lo tomó como es un amiguito imaginario resulta que bueno al mes más o menos fallece un amigo de ella van al velatorio después obviamente al cementerio cuando va con la nena que terminaron de inhumar los restos de este hombre van caminando por la parte de nichos y en los nichos de abajo mi sobrinita caminando de la mano con mi hermana de repente mi sobrina se para y le dice mamá ¿qué hace Pompi acá? y estaba la fotito del nene entonces mi hermana dice ¿cómo? mire si este es Pompis ¿y qué hace acá? bueno no sabía cómo explicar de mi hermana resulta que ese nene claro como en todo no sabía como en todo se conocía hacía 7 8 años que había fallecido en un accidente de tránsito con el padre ahí en ruta 11 ay dios un dato que la chiquita no podía tener de ninguna manera no de ninguna manera claro y aparte cómo hablaba ella fluido con el nene supuestamente el nene la venía a visitar y a jugar con ella che me dejaste nos dejaste helado a mi cuando me contó mi hermana también la verdad que es un caso como creo que le dicen índigo si claro porque mi sobrinita después cada dos por tres veía cosas pero lo más claro y lo más este que te pone la piel de gallina es la historia gracias loco un abrazo y después tengo otra historia más si querés que te la cuente a ver dame el título es la historia de un famoso de un famoso que vio un ente en el escenario bueno pará hagamos una cosa pará Ariel quedate con producción y en un rato te volvemos a llamar y nos contás esta historia del famoso dale ¿sabes? perfecto un famoso titulalo de nuevo ¿cómo dijiste? es sobre Sandro ah me encanta me encanta una vez vi un ente arriba del escenario del teatro astro bueno en un rato te llamamos mi papá era secretario para en un rato te llamamos y nos contás todo perfecto dale un abrazo chau chau 6 minutos para las 10 de la noche perdón pero tenemos mucho contenido en un rato ¿saben quién va a estar? en una hora el maestro Antonio Laceras pero hoy el consultorio va a ser específico vamos a responder preguntas sobre entidades o eventos paranormales en tu casa si vos escucha bien si vos estás viviendo una situación paranormal viviste un evento sobrenatural una aparición sombras un evento extraño con algún objeto sentís presencias crees que hay espíritus de muertos rondando tu casa murió un familiar y sentís que te viene a visitar crees que te hicieron un trabajo de brujería porque todo te empezó a ir mal todo relacionado a tu casa te dejaron un despacho como se dice vulgarmente un objeto raro en la puerta de tu casa consultas paranormales sobre eventos en tu casa ahora podés mandar tu audio con la consulta para Antonio Laceras y en una hora te responde mandame ahora un audio de whatsapp con la pregunta al 11 2784 1073 lo importante es que digas hola Héctor es una pregunta para el maestro Laceras y la pregunta así en un ratito te responde Antonio en vivo pero por audio 11 2784 1073 tu pregunta para Antonio Laceras dale 11 2784 1073 mandala ahora tu pregunta para Laceras te habían quedado un par de audios de tema casas Mauro a ver que dice la gente hola Héctor como te va buenas noches mi nombre es David te escucho desde hace tiempo ya no sé 10 años más desde que empezaste con esta hermosa historia paranormal y y bueno te sigo siempre y desde que me enteré que volviste bueno te sigo escuchando bueno te resumo mi historia yo tenía me había este alquilado una casa con mi señora y con mi hijo y un chiquitito y yo y mi nena chiquitita entonces este por las noches se escuchaba ruidos como que se corrían las sillas se abrían los cajones se cerraban las puertas mi hija era bebé un día yo trabajo de camionero yo me tenía que levantar a las 3 de la mañana y bueno me duermo y pero yo estaba despierto veo que pasa alguien arrastrando los pies hacia la cuna donde estaba mi nena y yo no me podía mover bueno fue una pesadilla fue un sueño al otro día pasa lo mismo me levanto a las 2 de la mañana porque me tenía había ido para el baño cuando estoy saliendo de la habitación giro para el baño hacia la izquierda y había una persona parada en la puerta del baño era la misma persona que había arrastrado los pies hacia la cuna de mi hija parré me volví me sentí distraído prendí la luz cuando volví no estaba más al otro día le conté a la a la que me había alquilado la casa y me mostró una foto y me dijo ¿era esta persona? y le digo sí era esa persona le digo era un hombre que arrastraba los pies y tenía una gorra era el abuelo de la dueña de la casa que había fallecido ahí con la abuela y su espíritu moraba en la casa y así nos quedamos a vivir porque teníamos donde vivir convivimos un año escuchando ruido y todas esas cosas bueno esa es mi historia abrazo y muy buen programa gracias querido hay uno más 11 27 84 1073 hola buenas noches sector la verdad que muy bueno tu programa te felicito lo escucho todas las noches bueno te cuento un poquito resulta que en mi casa hace un tiempo hace unos años por X motivo la verdad que no entendíamos cuáles eran las causas con mi señora vivíamos peleando peleábamos peleábamos día y noche la verdad que no entendíamos por qué tal punto de que se nos cruzó por la cabeza separarnos y listo tenemos dos nenas chiquitas y bueno las plantas de mi casa se pudrían se secaban comprábamos una planta se secaba había olor nuciabundo ella tenía pesadillas o sea es como que era un conjunto de cosas que pasaba todos los días después un día es como que ya dije algo está pasando acá que se levantó ella con el cuello marcado de punta a punta como si fuera que alguien no sé como si fuera que alguien la ahorcó y no entendía fuimos al dermatólogo todo le dieron una pomada no se le iba no se le iba no era alergia no era nada después yo laburo con las aplicaciones llevo a una pasajera y le digo mira le cuento así un resumido como te conté a vos le cuento a la señora ella me dijo que bueno que es bueno ella me contó que estudiaba lo paranormal que estudiaba las casas abandonadas los sonidos ultrasonidos tenía sus máquinas todo eso y bueno le muestro la foto la señora se sacó una foto del cuello y le muestro a ella y ella me dice que eso es un ente que la está perturbando de noche como si fuera que la está matando ahorcando pero bueno obvio que no va a sentir nada porque solo es un ente pero que está perturbando su familia mi familia así que que sí o sí cure mi casa entonces agarro llamo a una señora que cura casas acá en la matanza que es muy conocida y bueno ella agarra viene a mi casa urgente cura mi casa trae un incienso prende un fuego en medio del comedor y como que llama a ese ente lo llama y le pide que por favor entre a como que lo capturó con el fuego con el incienso lo capturó lo llevó al patio del fondo de mi casa afuera y bueno ella nos dijo nosotros que putiemos y que le digamos a ese ente que no entre nunca más en nuestra familia ni en mi hogar lo pisamos al incienso todo y lo desparramamos por todo el suelo del patio y bueno eso fue lo que pasó y bueno la señora me contó el que curó mi casa me contó que eso era el producto de envidia es el producto de mucha gente que me tuvo envidia en simultáneo y que eso hace y crea un ente que eso se encarga y tiene su objetivo de disolver mi familia mi hogar así que bueno eso era Héctor la verdad que la envidia es de no creer por eso aconsejo si uno progresa o tiene proyectos se compra algo una casa no lo diga todo el mundo porque la gente por más que no quiera la gente tiene envidia y la envidia está en todos lados cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal hola Héctor cómo estás me llamo Daniela y quería contarte lo que viví bueno viví un montón de cosas paranormales porque por eso creo mucho porque me pasaron muchas cosas pero una de las cosas que viví es que cuando ahora tengo 45 años y cuando tenía más o menos 15 años por ahí yo vivía en una casa que era un PH y bueno vivía con mi mamá mi papá mi hermano y mi hermana y mis tíos vivían al lado de de la casa o sea era todo un PH que todos vivíamos uno al lado del otro y bueno ahí antes vivía mi abuela que era la mamá de mi mamá y este y bueno ella se murió entonces hicimos el juego de la copa y nos reunimos todos en el pasillo en el PH y éramos todas las familias digamos todos mis tíos mi mamá mi papá mi hermano mi hermana mis primos todos estábamos haciendo el juego de la copa y bueno quisimos embocar a mi abuela y como algunos espíritus se hacen pasar por del que vos querés que baje le dijimos a mi abuela este que para saber si era ella como nos podíamos dar cuenta que diga un secreto bueno dijo que puso peluca que las únicas que sabían que usaba peluca era mi mamá y mi tía que eran las hijas de ella se pusieron a llorar fue terrible y bueno después este mi abuelo que era el esposo de mi abuela era el papá de mi mamá se había muerto mucho antes que ella y le preguntamos si lo veía a él a mi abuelo y y ¿sabes qué dijo? dijo dijo sí este lo veo a veces dice porque yo estoy en otra dimensión dijo dijo que que el cielo se divide en dimensiones y ella está en otra dimensión y que a veces lo ve es increíble y bueno dijo que era el cielo era un paraíso y bueno es algo maravilloso eso que se vivió porque todos llorábamos y era la verdad muy emocionante todo y saber que hay dimensiones en el cielo que se yo ya lo creo eso porque lo viví y es fuertísimo bueno muy linda la radio gracias 11 27 84 10 73 hola buenas noches muy buena la radio siempre me acompaño cuando estoy estudiando bueno yo quería contar una historia que se relaciona con el tema de los cementerios cuando yo era chico trabajaba en el cementerio y limpiaba tumbas y nunca me dio miedo trabajar ahí la tomaba con mucha normalidad pero un día en una parte que siempre me generó una incomodidad pasé iba caminando y sentí algo raro me sentí mal y cuando respiré me salió vapor de la boca como si hubiese bajado mucho la temperatura y sentí frío y era no era una fecha que hacía frío y bueno nunca más volví a sentir nada raro pero ese momento fue bastante particular así que bueno esa fue mi experiencia dentro de los cementerios buenas noches mirá mi nombre es Julio hasta la medianoche escuchás a Héctor en la pop 101 5 si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101 5 10 con 14 minutos hola chicos soy Vanessa y escribo lo que me sucedió a mí hablaban ayer de virgen y de ángeles yo creo que nuestros seres queridos también son ángeles en el año 97 mi familia y yo tuvimos un terrible accidente en el puente de la boca previo a subir al puente yo tuve una sensación rara sentía que teníamos que parar pero no dije nada para no perder tiempo ya que íbamos a lo de mis abuelos a cenar así que me recosté en la ventanilla de atrás del acompañante y cerré los ojos mi papá manejaba mi mamá iba de acompañante y mi hermanito iba sentado detrás de mi papá de estar con los ojos cerrados pasé a estar flotando sobre el auto viendo a mi mamá boca abajo mi papá con el asiento tirado hacia atrás y mi hermanito quieto atrás miro hacia adelante y veo caos autos por todos lados un levanta cargas amarillo yo veía todo el caos y la tragedia a mi alrededor pero sentía liviandad felicidad y paz una sensación difícil de explicar una especie de amor interno y todo esto volando sobre el auto de golpe me empujan de atrás fuerte en la espalda y entro a mi cuerpo abro los ojos y vuelvo a ver todo como antes le acaricio el pelo a mi mamá abro la puerta del auto y salgo luego sobreviene hospital e internación yo sabía que mi mamá se había ido en el accidente a pesar de que los médicos me decían que estaba en otra parte del hospital mi ángel fue mi mamá y por eso me despedí de ella dentro del auto dos días después me dijeron que mi mamá había fallecido en el auto y en el acto gracias y besos a todos hola buenas noches soy Pablo de Varela les quiero contar una historia que viví cuando era chico tenía unos ocho años estábamos en la casa de mi madrina y de repente con los primos más grandes empezamos a correr desesperados hacia dentro de la casa nos pasó esto a tipo dos de la madrugada cerraron la puerta y dijeron que venía una mujer del fondo vestida de blanco con la cabeza en la mano lo curioso es que estaba flotando y yo también era curioso tenía diez años seguíamos mirando por la ventana y efectivamente veo a esa mujer que venía de la casa flotando al principio me asusté después con el tiempo se me fue pasando después llamamos a alguien para que armonice la casa salió un hugo un humo negro impresionante que se levantaba a casi un metro y medio de mi casa fue tremendo no sé si habrían hecho alguna brujería bueno bueno te comento hace poco nos jugamos a un edificio en la zona de Dijaluro y éramos muy poquito muy poquito muy poquito secretarios y empezamos a escuchar como que las puertas de los palieres son semifisos las puertas de los palieres como que se abrían y nosotros vimos de nosotros y escuchábamos como que caminaba gente en el séptimo piso mi marido una noche bajó al subsuelo y habían dos o tres cocheras ocupadas y vio que algo le pasó por atrás pensó claramente que era uno de los chicos que había bajado a subir el auto para irse y bueno nada que ver subido le preguntó al portero bueno no había nadie y resultó ser que antes de que hicieran ese edificio parece ser que había una familia anteriormente ahí donde habían pesecido dos personas un matrimonio o algo así y bueno y después se edificó el edificio y la realidad es que después empezaron a aparecer cosas pero muchas más cosas como por ejemplo veíamos las plantas del pool del edificio como que estaban siempre corridas de lugar y los ascensores siempre estaban en el séptimo en los dos pisos que estaban partidos siempre siempre estaban en el séptimo bueno finalmente tuvimos que llamar bueno hay un montón de cosas más que pasaron pero bueno estaría a la noche pero después finalmente tuvimos que nos sentimos de acuerdo con los cinco propietarios que estamos porque son ocho pisos tuvimos que tomar un cura y bueno bendijo todo el edificio otro departamento otro departamento y bueno y ahí las cosas empezaron como a calmarse pero bueno nada eran todo ese tipo de cosas se escuchaban bueno las puertas se abrían constantemente al portero le tocaban el tinte y él abría de su portería digamos abrían porque no había nadie y encontraba por ejemplo la sala donde están los campanitos abiertos se escuchaban pasos en las escaleras y no había nadie pero lo más terrible era que se abrían las puertas de los palieres y los palieres son privados y bueno nada y uno de los de los propietarios que vive del otro lado digamos nosotros estamos en el lado B bueno la nena que tienen ellos sí sentía cosas o sea miraban siempre a una esquina de su habitación y lloraba gritaba ella tenía una virgencita en la repisa de su habitación y que le ha caído más de una vez y bueno y una muñeca que ella tenía que bueno que la madre se la terminó tirando hablaba constantemente con esa muñeca bueno y así y esa muñeca perdona y esa muñeca de dónde había salido no no tenemos ni idea es una muñeca que la niña le habían regalado para una navidad una muñeca de esas de trapo y siempre se ponía dentro de esas tarpitas tipo indio la mamá contaba que la carpa se había caído y bueno y la muñeca tenía como un aparatito la muñeca en la panza donde vos apretabas y lloraba pero eso se activaba solo constantemente así que bueno nada y un montón de cosas más pero bueno finalmente nos pusimos de acuerdo entre todos los propietarios y bueno nos llamamos un cura bendijo todo el edificio bueno y ahí como que empezó como a calmar tuvo que bendecir el edificio completo el cura si bendijo el edificio si 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 porque ya era algo que nos asustaba un montón o sea la de la sombra que le apareció a mi marido en la cochera en el subsuelo por un tiempo nos bajamos al subsuelo como había cocheras vacías en la planta alta dejamos los coches ahí después de unos meses empezamos como a bajar porque ya como que se nos había pasado un poco el miedo pero bueno el marido quedó súper asustado creyó que era uno de los hijos del primer departamento del lado B y bueno no había nadie y ahí empezamos a guardar los coches en la planta alta pero si vino bendijo todo el edificio y pasó departamento por departamento y bueno nada ahí como que empezó como a calmarte un poco la situación pero era como que le pasaba a un departamento y nadie se animaba a contarle al otro por decir no estás loca que estás pensando bueno y resulta ser que a todos nos pasó algo en este edificio por eso llegamos a la la determinación de llamar a alguien para que bendiga el edificio y bueno siguen escuchando pequeños ruidos en el séptimo que siguen vacíos los dos séptimos pero bueno nada es como que no le damos mucha importancia y a veces el asesor sigue en el séptimo pero así será con digamos más seguido ahora ya no tanto gracias Jessica por estar con nosotros gracias por tus historias gracias a ustedes los escucho siempre gracias un beso chau chau 2222 estamos en vivo para salir al aire 4535 4204 es el directo de la radio 011 4535 4204 hoy un hilo conductor de historias de casas embrujadas o de casas con eventos paranormales el whatsapp paranormal 1127 84 1073 1127 84 1073 hola Héctor hola Mona yo tengo varias higueras en mi casa y una es muy vieja mi mamá mi mamá me contaba que yo desde chico vivía jugando en la higuera subido en ella y nunca me dio alergia sacaba los higos todo el tiempo en cambio mis viejos cuando sacan los higos se deben proteger mucho porque tienen siempre una reacción alérgica también me decía que yo le contaba que cuando subía a la higuera tenía un amigo que vivía ahí y jugaba conmigo y que me escuchaba hablar con alguien siempre que ellos me dejaban jugar sin curiosear pensando que era un amigo imaginario pero que les parecía raro que cuando yo no iba a jugar a la higuera siempre tiraban piedras para el lado de casa como llamándome y yo varias veces les dije me están llamando para jugar a la higuera y no solo jugaba yo sino un vecino y ambos les decíamos que jugábamos con alguien que estaba ahí arriba los de las piedras eran porque mi papá hasta el día de hoy tiene una montaña de piedras de escombro y piedritas redondas para el contrapiso tengo varias cosas más para contar con respecto a la higuera yo me llamo Diego de Virreyes gracias por el programa gracias por estar hola paranormales soy Pablo de la Nuz mi historia comienza con mi hijo cuando tenía cinco meses sus tías estaban en el cuarto y mi bebé estaba acostado en la cama ellas notaron que mi bebé se reía mirando el techo ellas lo veían muy gracioso en un momento lo graban con el celular en silencio y después cuando terminan de grabarlo le muestran el video a mi señora cuando se reproduce el video se escucha una voz ronca y grave que dice que lindo bebé repitiéndolo rápidamente mi mujer y sus tías se asustaron ese video lo teníamos pero nos sentíamos muy incómodo y lo eliminamos pero realmente Héctor no podíamos creer lo que estábamos escuchando muchas gracias me encanta la radio un abrazo está Estela en vivo hola Estela ¿cómo te va? hola Héctor buenas noches buenas noches acá estamos con la mona y toda la audiencia de la pop por escuchar tu historia sí cómo no se trata esto te voy a contar en breve se trata de cuando yo tenía más o menos 8 o 9 años vivía en Paraguay imagínate todo el campo y de noche donde vivíamos nosotros era se trabajaba dentro de la batería haciendo fuero carteras bolsos todo y ahí trabajaban todos primos niños que eran más o menos un grupo de 10 personas y de día ellos trabajaban con el cuero y a la noche cuando no íbamos a dormir con mi mamá dormíamos en un techo de paja era todo campo en esa época bueno y cuando no íbamos a dormir a la noche resulta que bueno mi mamá me decía si llegaste a escuchar algún ruido o algo me dice tapate el oído no hagas caso bueno yo imagínate quería ser curiosa porque digo que por qué y a la noche cuando no íbamos a dormir todos que había un silencio se empezaban a escuchar ruido del mismo ruido que se escuchaba durante el día que trabajaban se escuchaban golpes de ruido sobre la mesa que trabajaban con el cuero y entonces yo decía mami yo le decía mamá mami me quiero levantar qué es ese ruido porque se veía luz todo como que había gente y mi mamá me decía no, no pasa nada no pasa nada y se dormí me decía y yo quería curiosear entonces me decía no, quédate tranquila que no pasa nada y eran escuchaba que había gente hablando que hacían ruido con el cuero que trabajaban como que había gente trabajando de noche y eran todos espíritus los mismos espíritus que era que salían de noche y trabajaban con el cuero así que bueno eso era todo lo que se escuchaba durante la noche pero eran seguida todas las todas las noches siguientes se escuchaban siempre los mismos ruidos que andaban los espíritus que salían claro, claro, claro que merodeaban la zona claro sí, sí, sí pero se veía y se escuchaban que hablaban había gente durante toda la noche se veía como que estaba se veía el reflejo de la luz toda mi mamá me decía no, no pasa nada no, no pasa nada me dice vos dormí y me decía y bueno y le digo mami pero ahí se escucha gente que está hablando sí, sí, sí no, no, no es nada vos quédate tranquila dormí que no hay nada y bueno todo eso el mismo trabajo que hacían de día los espíritus salían y hacían el mismo trabajo pero de noche fuerte che gracias me imagino gracias Estela por estar con nosotros bueno muchas gracias Héctor un beso grande muy bueno tu tu radio bueno, muchas gracias para adelante tienen mucho éxito un beso Héctor gracias un beso Estela chao 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 10 de la noche 28 minutos hola mona hola Héctor con respecto a la comunicación a mi papá a Pedro le suceden eventos paranormales desde muy chico el día que murió mi abuelo año 88 se encontraba internado y una madrugada sintió olor a cigarrillo en la habitación nadie fumaba en casa a la hora viene un tío de mi viejo no había celulares en esa época a dar aviso de la partida de mi abuelo era la misma hora en la que él sintió el olor a pucho mi abuelo fumaba un montón saludos soy David gracias por el programa hola gente quería contarles algo que me pasó esta mañana maquillando a una clienta es algo que me asombra me deja en shock me deja perturbada porque en estos 5 años que llevo jamás me ocurrió algo así resulta que esta mañana vino una chica tipo 5am para que la maquillara ella era novia y había quedado en maquillarse conmigo hace una semana yo me manejo con señas así que le dije que me señara mediante una aplicación lo cual me dijo que no se manejaba con eso que le pasara la dire de mi casa así ella me dejaba la seña en efectivo yo acepté pensé que iba a caer a la mañana o a la tarde cayó 2am a darme la seña en mi casa yo quedé tipo what the fuck encima me llamó y me desperté bueno tema aparte pasó una semana y hoy la atendí muy temprano jamás había atendido a alguien tan temprano era novia así que ella me había dicho que tenía que peinarse también hacerse las uñas es por eso que elegía ese horario para estar más organizada yo le vi un aspecto raro desde el día que me dejó la seña algo en mi interior me decía que no andaba bien la cosa pero lo dejé pasar el día de la cita ella no hablaba mucho yo siempre trato de dar charla a mis clientas para que se sientan cómodas pero esta chica me respondía monosílabo sí no ah ok claro y yo decidí no forzar la charla le sentí olor raro las pocas veces que habló tenía un aliento como a carne podrida algo putrefacto que con solo respirar podía sentir mis brochas quedaron con olor feo también las esponjitas igual yo las lavé dos veces sinceramente me da cosa volver a usarlas en el transcurso del maquillaje iba batallando porque la base se me guardeaba toda las sombras no pigmentaban como de costumbre su piel era áspera y seca por más hidratación que le hacías como que la piel chupaba y absorbía todo hasta que bueno hice lo que pude la atendí en el comedor de mi casa y en eso que terminaba fui a buscar el fijador de make up a mi cuarto porque me había olvidado de sacarlo cuando vuelvo la chica no estaba más me dejó la plata en la mesa y no la vi más busqué en mi casa no había nadie tengo un portón con candado lo cual es imposible que alguien lo abra si yo no le doy la llave no había muchos lugares donde buscar mi casa es chiquitita les puedo asegurar que sentí escalofríos no pude sacarle fotos y ella siempre se manejó medio rara conmigo las dos veces que me contactó fue por llamada número privado tanto para consultarme por mis servicios como para darme la seña me asusté tanto tanto jamás viví algo así y les puedo decir que hasta hoy no encuentro explicación hola buenas noches Héctor es verdad lo que estás diciendo es así hay veces que aparecen personas en tu vida o a tu casa que realmente parece que son enviados por el mal te traen muchas cosas feas no sé no sé cómo explicarlo pero es la realidad lo lamentable es como uno no sabe cómo sacársela a esas personas son como que te sacan la energía bueno te felicito por el programa y te escucho todas las noches como te digo siempre mi nombre es Susana te escucho desde siempre y bueno ya no escucho más la televisión ni series ni nada bueno te felicito en vivo no se vayan por favor si escuchas ruidos en la casa de al lado y no hay una casa al lado tranquilo estás protegido escuchas la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop 101.5 hola Héctor buenas noches escucho todas las noches tu programa y nada ahora escuchando la historia de la otra de las personas como tienen ocasiones que son muy similares a las mías entonces me siento un poco más apaciguado y siento que estoy bien para contar mi historia bueno yo hace un año ahora también pero hace un año me pasó que tengo una casa en San Isidro y nada en aquel momento me pasaba que fue durante abril no sé por qué como que haciéndose el invierno tono invierno pero como que la noche se hacía fue cuando la noche ya empezaba a caer más rápido y y como que al atardecer cuando aparecía el crepúsculo sentía la presencia de que alguien me miraba no sé era no sé cómo explicártelo pero alguien me miraba seguro estoy seguro hasta que de repente me di cuenta al principio antes que yo me dé cuenta viene mi hermano menor que pasaba tardes con nosotros en la quinta y empieza a decir que no sé dolor de panza síntomas así cosas media raras pero algo andaba mal yo estaba seguro podría apostar toda mi plata que algo andaba mal y hasta que en un momento vi que en serio es que algo andaba mal vi que había una nena que andaba con un camisón azul e iba todos los días ella se sentaba en la casa de al lado y se quedaba mirando a un punto fijo yo no sé si ella es la provocadora de todo o no pero estoy seguro de que ella haga esas malas vibras buenas noches Héctor hola Héctor buenas noches cuenta la historia que 25 de diciembre a las 12 de la noche te tenés que poner debajo de la higuera y se te aparece el duelo y si aguantás eso lo que te va a hacer el duende te deja una ollita de oro y toda la riqueza que vos quieras así dice la historia mandanos tu historia por whatsapp bueno la historia es así mi vieja tenía 18 19 años eran joven mi vieja cuando fue yo tenía 65 años así que imagínense hace cuántos años pasó bueno nada dicen que estaba en una fiesta de fin de año era el 31 de la noche viene un par de amigos le dice che nos vamos a la higuera que era ellas estaban en Tucumán vamos a la higuera ya a las 12 y le dije no ni en pedo bueno lo rompiste con el escabio bueno dale vamos dice que se pusieron las 3 mujeres y 3 varones alrededor de la higuera dice que todos vieron el primero a las el primero a las 000 dice que vieron 3 ojos rojos dentro de la higuera y que desaparecieron y salieron todos corriendo mi vieja cuando contó la historia se ponía muy nerviosa así que yo calculo que la verdad o tenía un alcohol bárbaro pero nada siempre me contó eso y bueno nada quería compartir con ustedes que con la higuera no se jode después pregunté yo si era verdad o si uno googlea si se pone el 31 pasando al primero a la 00 y pide un deseo o se queda mirando la higuera fica después aparece cualquier cosa desde un demonio desde una imagen una predicción es heavy la higuera es heavy gracias por sus historias 10 con 44 les voy a contar algo porque en un minuto vamos a salir a la puerta de la radio ustedes saben que el edificio donde funciona la pop aquí en Uriarte y Nicaragua es el mismo edificio donde funcionan todas las radios de nuestro grupo aquí está Radio 10 Vale One Mega y nosotros Pop vimos una multitud en Uriarte Nicaragua que nos sorprendió con la mona estábamos acá al aire y vimos un montón de gente con abanicos dijimos bueno está bien hace 30 grados casi a esta hora de la noche puede ser la gente está calorada pero miramos bien y los abanicos decían loco mía ¿te acordás de los loco mía? de la década del 90 bueno están en Argentina hoy estuvieron en Intrusos y ahora están dando una nota en Radio 10 pero todos sus fanáticos el club de fans loco por ti que es el club de fans de loco mía están todos en la puerta de la radio recién salimos con la mona nos sacamos un par de fotos buena onda y nos dijeron chicos tenemos historias paranormales queremos contar historias paranormales así que ahora vamos a salir a la puerta de la radio para compartir con vos historias paranormales de los fanáticos y fanáticas de loco mía muchos son españoles que están aquí en Buenos Aires que vinieron a hacer el aguante es el grupo loco por ti así se llama el club de fans de los loco mía que están todos en la puerta de la radio aquí en Uriarte Nicaragua y los loco mía están en Radio 10 dando una nota yo hoy los vi en Intrusos muy copados muy buena onda bueno ahí estamos está la mona en vivo en la puerta de la pop mona estás ahí mona bueno ahora la vamos a encontrar banca en un segundo 11 menos cuarto de la noche en la puerta de la radio en Uriarte Nicaragua Romina Carballo ahora avísanos cuando estás operativa y hablamos con la mona hola Héctor en el 2007 me compré un terreno el terreno era muy bajo compré mucha tierra eran como cinco camiones cuando empezamos a construir las paredes se rajaban y cuando terminamos la casa se nos rompían los vasos y los platos fui a un vidente y me dijo que mi casa estaba construida arriba de un cementerio entonces le dijo este nos está mintiendo yo me fui al tiempo me puse a investigar y escuchen esto resulta que la tierra que compré venía de un cementerio volví al vidente y le pedí disculpas y él terminó haciendo algo así como un ritual en mi casa y gracias a Dios se terminaron todos los problemas soy Emanuel escucho la radio desde Rosario Héctor soy Juan tengo 60 años vivo en Tigre soy vigilador mi señora tuvo cáncer de mama la operaron pasó por quimio y después de cuatro años fuimos de vacaciones a posadas y mi hermana nos invita a una reunión en una casa de un barrio de posadas comenta que el señor de la casa cuenta testimonio sobre la aparición de la virgen de Rosa Mística nosotros asistimos a la reunión él nos dio una bendición él tomó de la muñeca a mi señora dijo mamá María me está hablando y dice que te diga que ella te curó la enfermedad que tenías el señor le dice si podíamos compartir lo que le había pasado y ahí contamos lo que ella había vivido luego se hizo otro estudio correspondiente por sorpresa los médicos le dicen mamá estás limpia estás sana no tenés ni una secuela del cáncer gracias a Dios a la virgen de la Rosa Mística esta historia es real Mona en la puerta de pop estás ahí Héctor estoy con un montón de gente pasando una noche espectacular como bien hiciste la introducción vinieron a ver esta banda icónica de los 90 pero hay muchos integrantes que nos están escuchando además el programa en vivo lo están sintonizando en el aire de pop y tienen historias paranormales muy atrapantes para compartir estoy con Agustina 15 años que vino con su mamá y es ella la encargada de contarte la historia hola Agustina ¿cómo te va? bien bueno te escuchamos ¿qué te pasó a vos? yo en un tiempo con mi mamá habíamos vivido en una casa embrujada que se prendían las luces escuchaba gente caminando las canillas y una vez habíamos contratado a una chica para que venga a hacer una limpieza en la casa y nos dijo que si había algo que no era de nosotras y nosotras encontramos unas canititas para hacer masajes que hacían ruido y las habíamos dejado en un centro de mesa y a la noche nosotras escuchábamos el ruido de las pelotitas que iban y venían por todo el living que subían y cuando nos despertamos las pelotitas estaban en el mismo lugar y se escuchaba toda la noche ¿todo pasaba cuando dormían ustedes? o sea ni siquiera las dejaban dormir me imagino claro que locura ¿y tuvieron que hacer algún ritual alguna limpieza? no cuando nos fuimos tiramos las caniquitas y nos fuimos ah se fueron del lugar claro bueno gracias Che por contar tu historia gracias gracias ¿quien más está mona? alguna de las chicas que está por acá que quiera yo puedo agregar algo a esa historia a ver si es muy gracioso yo empiezo a salir con la mamá de ella y bueno me empiezo a quedar empezamos a pegar onda todo me empiezo a quedar y empiezo a sentir golpe en las paredes y ella para no decirme porque primero me había preguntado ¿vos tenés miedo de los fantasmas? si Leonín Pedo vio en una casa con fantasmas y entonces bueno empiezo a sentir golpes si y me dice ella son los chicos y yo le abría la habitación a los chicos chicos dejen de hacer ruido quiero dormir los perros ladraban y dice no sé por qué ladran los perros sentía que me golpeaban la cabecera de la cama los vecinos dice son los ruidosos bueno bueno che las chicas se levantan de noche si se levantan todas las noches a tomar agua pasó el tiempo Andrea mi señora dejó la casa y me contó la verdad me dice como vos tenías miedo yo nunca te conté mirá la casa del vecino la casa del vecino tenía una planta y yo estaba en el segundo piso no había nada del otro lado la pared claro la habitación de los chicos que supuestamente golpeaban la pared había un placar imposible también imposible las nenas jamás bajaban y bueno mi señora vio sombras vio movimientos se le abrían las canillas por ahí gritaba y se le abrían las canillas de la casa se sentían ruidos por la noche se sentían ruidos de vajilla que yo pensaba que eran las nenas pero no nada que ver me lo habían ocultado che escúchame ¿cómo era tu nombre? Gustavo Gustavo y no te lo contaron porque vos no ibas a creer o porque te genera no, no yo creía y mi señora le había preguntado ¿vos creés los fantasmas? y yo dije sí, ni loco vio en una casa embrujada entonces no me lo contó porque sabía que me iba a ir claro, claro para no asustarte más che gracias por contar la historia Gustavo era para anexar la otra parte la parte graciosa buenísimo muchas gracias estamos en la puerta de la radio con la mona faltan 9 minutos para las 11 de la noche son el club de fans de los locos mía que están acá en el edificio de la pop bueno, un rato vuelvo estamos en vivo y nos quedamos con vos hasta la medianoche en minutos el maestro Antonio Laceras responde preguntas sobre casas embrujadas ¿querés mandar la tuya? en un audio de whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 doy una vuelta más por instagram a ver que dicen en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok ahí estoy en vivo en mi cuenta de instagram se van reportando dale que llegamos a la última hora del programa en qué provincia en qué lugar en qué localidad en qué país estás en vivo con nosotros arroba héctor locutor ok ahí te espero en vivo arroba héctor locutor ok metete en instagram reportate dicen por acá hola héctor buenas noches paranormales héctor mona y a todos soy Laura de la Plata yo por ahora los escucho siempre y quería pedirles si por favor pueden compartir la imagen del dios celta que hablaban anoche me la perdí bueno ahora la subimos héctor buenas noches soy Ricardo de Lanús te acordás que te conté que vi una entidad esquelética en el cementerio de Lanús bueno otra vez se volvió a aparecer héctor muy interesante el tema de los cementerios me recordó un tema musical del grupo Mecano llamado el cementerio qué bueno el programa una historia mejor que la otra gracias por estar ahí buenas noches quería pedirles si por favor pueden repetir lo del dios celta bueno mucha gente se quedó con lo que nos contaba ayer azul birenbaum vamos a buscarlo para obviamente compartirlo con vos en instagram arroba héctor locutor ok dicen por acá mbelli 88 hola héctor tremendas historias las de hoy gracias por el programa se reportan en vivo donde estás vos ahora lucy dice hola héctor hola mona y todo el equipo los escucho desde corrientes capital nosotros no cenamos estamos tomando terere el calor es sofocante por acá muy bueno el programa Juan Carlos dice genio los quiero mucho Juan de Ituzangó Eli Salón Gustavo dice héctor me estoy comiendo un arroz con atún y sigo desde Almagro gracias el laburo es genial el de ustedes dice Sergio también hola Héctor me reporto desde el camión en Bulón esperando la carga Eli Godoy dice hola Héctor hola mona los escucho en San Justo hoy salen hamburguesas saludos son grandes Carla dice hola Héctor te escucho todos los días cuando vuelvo del trabajo soy de Neuquén capital y vamos a cenar arroz con albóndiga saludos para vos y la mona hola Héctor me llamo Iván Palacios hace una semana que los escucho y el programa está espectacular estoy en Brickman provincia de Córdoba me encanta el programa lo recomiendo a todos hola amigos me reporto de General San Martín voy a cenar un poquito de ensalada aceitunas queso un rejunte porque hace un calor de locos reportate en mi Instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok mandame un mensaje privado contame desde donde nos estás escuchando hay más historias hola Héctor buenas noches soy Miguel Descobar te escucho todas las noches la radio está muy buena y ya que están hablando del tema de las plantas de banana la higuera es verdad mi mamá me contaba que cuando ella era chica vivía en Entre Ríos dice que la abuela de ella le decía que nunca a la siesta tenían que acostarse a dormir o a estar abajo de una planta de higo porque dice que era de mala suerte porque dice que se veía una flor una flor blanca y ella me contó que una vez un vecino se acostó a dormir a la siesta abajo de una planta de higo y parece que vio la flor y se empezó a sentir mal a tener fiebre la madre lo llevó al médico digamos en ese momento y no sabían que era hasta que él agarró y le contó que se había acostado abajo de la planta de higo y dice que la madre bueno lo retó en ese momento y él después con el tiempo empezó a curar terminó siendo tipo un curandero curaba curaba el empacho curaba el ojeo todo la culebrilla dice que en el dedo le había quedado como una cruz chiquita y parece que le salió desde que se puso abajo la planta de higo así que nada esa es mi historia la radio está muy buena y y nada gracias 5 para las 11 en punto de la noche en la república argentina héctor buenas noches quiero contar mi historia esto pasó el 25 de diciembre del año 2000 era noche buena me fui a dormir y soñé que me despertaba en un lugar que no conocía era de noche empecé a caminar no había nadie en la calle recuerdo que crucé por un cementerio y llegué a una iglesia estaba abierta me senté a rezar me dormí cuando me desperté era de día salí y una mujer hermosa de cabello negro muy largo me dio un rosario yo le dije mira perdón no tengo dinero le pregunté donde estaba me contestó con una voz muy dulce estás en San Nicolás me volvió a insistir con el rosario que era rosa y me dijo es para tu hija yo le contesté no tengo hija tengo dos hijos ella me miró y me dijo en nueve meses va a nacer tu hija para que te vaya bien en el embarazo la tenés que llamar rosario como yo tuve dos embarazos de alto riesgo no podía quedar otra vez embarazada pero efectivamente en septiembre de ese año nació mi hija y le puse rosario esta historia es real Jorge estás en vivo buenas noches que tal buenas noches bienvenido bien por suerte te escuchamos escuchamos tu historia mirá te cuento yo soy Jorge de Avellaneda yo trabajé en un hotel siete años en un hotel en Constitución que ese hotel albergaba los chicos que iban al Garrahan chicos enfermos oncológicos en su mayoría y bueno murieron varios en esos siete años que yo estuve y una noche antes de ir a trabajar me encuentro con un amigo que era fanático de San La Muerte viste y justo habíamos jugado un número a la quinela y le digo tomá guardalo con tu santito resulta que agarramos no sé cuál era el 26 ponele y agarrame y dice escuchá comprale vela porque se va a enojar y esto que el otro yo ni pelota agarré me fui a mi casa me cambié me fui a trabajar me olvidé bueno estaba en el hotel y yo después de las 12 hasta las 4 de la mañana siempre que me dormitaba agarraba un par de un par de sillas en la entrada y bueno y dormía y esa noche como a las 2 de la mañana sentía que alguien me tocaba la pierna me despertaba entonces yo miraba para todos los costados no había nadie yo pensé que era el encargado de ahí que para despertarme no no era no era nadie al rato me duermo de vuelta y sentía a comer pellizones en la pierna bueno como 3 veces hasta que hasta que me acordé me acordé lo de San la Muerte bueno un padre nuestro que toqué el otro ahí ahí me quedé dormido y bueno no me molestó más a la otra noche el timbre el timbre de la puerta que que yo la escuchaba pero como era una puerta de vidrio no había nadie bueno a la otra noche siento ruido de una de una habitación con la televisión alta y estaban las llaves puestas abajo resulta que subo no había no había nadie y la que me televisiona todo lo que da agarré la llave subí desenchufé el televisor otra vez un padre nuestro y me dejó dormir y bueno y así me estuvo me estuvo un par de un par de noches pero esto es algo real que yo lo viví así que bueno esa es la la historia muchas gracias Jorge gracias por compartirla con nosotros dale querido gracias a vos un abrazo grande chau chau abrazo chau 11 de la noche casi las 11 de la noche en toda la Argentina un minuto y volvemos estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 la noche paranormal 11 y un minuto este abrazo y aplauso es para Sergio de mi gusto porque nos mandó empanadas de verdad como tiene que ser mona yo de verdura riquísima con quesito mmm me guardaron alguna yo todavía no comí porque almorcé tarde aparte vinieron las cargaditas que te gustan Héctor ah me gustan cargaditas jamón y queso pollo champiñón y las de calabaza por las que se cuidan uh si no me voy a comer dos una de una de calabaza y me voy a comer una de burger habrá es probable y bueno y si no matambre habrá si habrá vacío hay todo chicos uy me parece que me como tres entonces si a todo Héctor si a todo gracias Sergio de mi gusto un abrazo está él en vivo él es parapsicólogo es doctor en psicología social magíster en psicoanálisis el mago blanco además es escritor conferencista y mucho más es el maestro Antonio Laceras en vivo Antonio buen martes hola doc Antonio estás por ahí acá estoy por favor bienvenido a la Argentina que además venís de una semana de mucha actividad no ayer te vi en una presentación contanos donde estuviste ayer fue un día muy emocionante porque se organizó un homenaje en recuerdo a la figura de un pionero de todo esto que tiene que ver con lo paranormal con el fenómeno ovni que fue fallo serpa que bueno así que los organizadores decidieron que hablara y bueno hablé y además les conté algunas anécdotas de situaciones que pasamos con Fabio porque en general cuando se hace un homenaje la gente cuenta qué maravilla que era esta persona esto y lo otro bueno yo conté que Fabio y yo tuvimos discusiones incluso al aire en televisión sobre el origen del fenómeno ovni la forma en que había que definirlo después cuando ya estábamos metidos en parapsicología fue una cosa realmente muy muy agradable un lindo recuerdo y sobre todo tres veces subrayar que sin Fabio serpa pionero de estos temas el que les está hablando no estaría hablando de esto probablemente Héctor Rossi no hubiera hecho la noche paranormal todo eso comenzó con aquel actor aquel galán de los años 50 que un buen día estando en un un avión sobrevolando Córdoba vivo lo que entonces se llamaba un plato volador y ese actor dijo esto me llama la atención empezó a preguntar y bueno terminó dejando el campo actoral para dedicarse a la investigación y a la difusión profesional del tema ovni la parapsicología de lo paranormal los misterios de la antigüedad así que fue muy hermoso estar ayer en este recuerdo y homenaje a Fabio Serpa bueno que excelente y además nos ponemos en tu lugar lo emocionante porque vos lo conociste y lo conociste íntimamente fue amigo si pero además ya que me sacase el tema yo señale lo siguiente y brevemente lo digo acá también yo he hecho esta historia de vida conmigo y se lo debo a dos personas la primera es una historia que sucedió hace 65 años en octubre de 1957 cuando yo tenía 5 años de edad y mi padre que todas las mañanas compraba el diario de la prensa tempranito 5, 5 y media de la mañana ya estaba leyendo la prensa entró en la habitación de mi hermano y mía blandiendo el diario y diciendo Antonito Antonito los rusos pusieron en órbita un satélite el Sputnik 1 octubre de 1957 eso a mí me marcó y después me marcó que mi padre los sábados a la tarde después del trabajo y demás veía el programa los sábados circulares de Mancera donde Mancera llevaba con mucha frecuencia a Fabio Serpa para hablar del tema de lo entonces llamado platos voladores todo eso fue generando esta inquietud que ha derivado en que hoy estemos hablando nosotros dos acá que bueno la verdad es un gusto tenerte Antonio como hace la gente para encontrarte a vos para ponerse en contacto directo con vos lo más simple es que visiten mi página web que es www.antonio laseras.com abriendo antonio laseras.com ahí está el teléfono del instituto mi email arriba a la derecha todas las redes sociales que tengo para que se sumen así que las investigaciones los libros los cursos todo lo que estamos haciendo en antonio laseras.com bueno dicho todo esto vamos a abrir el consultorio hoy hay un eje temático y tiene que ver con casas encantadas casas con presencias fenómenos sobrenaturales paranormales parapsicológicos ocurridos en la casa de la gente que nos escucha ah magnífico por eso te digo o sea todas las preguntas van a tener que ver con eso abrimos el consultorio en vivo y responde antonio laseras a ver hola si este buenas noches mi pregunta que tal soy Raquel de monte grande y mi pregunta es para el señor antonio laseras yo quería saber que significa cuando te tiran huevos en tu casa te tiran huevos en tu casa entiendo en la puerta de la casa antonio si vamos a buscar la explicación desde lo esotérico que es lo que enfocamos acá si eso ha ocurrido con alguna frecuencia y sobre todo si ha ocurrido en las noches del martes al miércoles o del viernes al sábado eso tiene que ver con rituales de magia negra es decir alguien está buscando generar una maldad un maleficio un hechizo una brujería o en alguna de las personas que viven en esa casa o en todas las personas o en la casa misma falta el dato de cuando descubrieron esto y si tiene frecuencia pero si es noche del martes al miércoles o viernes al sábado y tiene cierta frecuencia olvídense no es un chistoso eso tiene que ver con alguien que está haciendo un trabajo de magia negra sobre esa gente o sobre esa casa bien bueno a prestar atención a la amiga que nos mandaba el audio quien más por favor adelante Héctor buenas noches soy Mariana de Ramos esta es una pregunta para el maestro de las heras bueno el tema es el siguiente yo todo el tiempo siento presencias en mi casa alrededor mío constantemente siento de que me están observando a cualquier hora del día la verdad uy se cortó para para algo nada me gustaría que el maestro me dé algún consejo a ver cómo puedo limpiar mi casa o que esto se vaya y me deje de pasar muchas gracias no puedo no hacer referencia que en el momento que está contando el sentir presencias se interrumpió el audio Antonio cierto que también puede tener que ver con una interferencia de tipo parapsicológico psiquinético producido por el mismo oyente por la tensión nerviosa el estrés que genera lo que está viviendo es un comentario muy interesante el que nos hace y que hay que darle distintos niveles de respuesta primero no tengo ninguna duda de que está captando la presencia de entidades fíjate que él como decimos siempre habla de entidades que está percibiendo pero en ningún momento dijo y una de esas entidades se me vino encima me quiso atacar me asustó porque estas entidades en los únicos lugares que hacen eso es en las películas hollywoodenses o en alguna novela en algún cuento o en alguna ficción las presencias existen lo que a mí me parece que le ocurre a nuestro oyente es que él tiene desarrollada una sensibilidad extrasensorial parapsicológica por la cual está captando cosas que en realidad conviven con nosotros pero que lo normal es que no se perciban salvo en situaciones muy extraordinarias la frecuencia que él dice de la observación de la percepción me hace pensar que tiene habilitado eso que podríamos llamar un sexto sentido en cuyo caso yo le invitaría a que estudie parapsicología que se meta en este tema porque si tiene habilitada esa capacidad eso lo puede ayudar a él en muchas cosas de su vida y además puede ayudar él a muchos seres queridos y otras personas esto sería mi respuesta bien hay más preguntas a ver hola Héctor buenas noches mi pregunta es para el maestro Laceras es trato de ser lo más breve posible hace tiempo ya siento muchas cosas mucha vibra mala en casa con mi esposa malestar en mi familia en mis hijos muchas discusiones creo venir lamentablemente creo saber de dónde viene aunque parezca más raro aunque ya no sé si es tan raro es de la propia familia vivimos mi vieja vivía al fondo mis hermanas vivían adelante hay mucha envidia somos tanto yo como mi mujer o mi mujer como yo somos trabajadores que nos nos matamos por tener una comodidad lo mejor que podamos y la verdad que parece que eso molesta y sentimos que muchas veces de la nada discutimos por tonterías noto en muchas ocasiones monedas en el patio de mi casa para llegar para llegar a casa cuando entro veo como una mala energía y cosas así pero más lo que me extraña es de las monedas quiero saber si eso tiene algún significado Antonio si no voy a ir a la pregunta final de las monedas porque no me queda muy claro si es que son monedas que aparecen que le caen o de qué manera se manifiestan pero si voy a tomar el total de lo que dice nuestro oyente lo que él está describiendo es muy clarito él dice acá hay mala onda acá hay mala energía ahí sí porque nuestro oyente anterior hablaba cómo hago para limpiar la casa y en realidad lo que él estaba es captando fuerzas que conviven con nosotros no le hacían ningún daño esa era una capacidad especial de él un sexto sentido acá es distinto aquí sí lo que se requiere es lo que en la alta magia blanca llamamos el trabajo armonizador positivo hay que armonizar a las personas armonizar el lugar armonizar que es primero sacar toda la energía negativa y desarmonizante luego poner la energía vital y positiva para que esta gente lleve una vida normal y dar una protección esotérica espiritual para que esto no le vuelva a pasar nuestro oyente dice yo creo creo es la palabra que usa yo creo que debe venir de tal lado y siempre le digo a mis consultantes miren no crean no crean porque creo que lo hizo tal y si estás acusando a un inocente claro claro cuántas veces el que verdaderamente te está deseando el mal te está haciendo una brujería un maleficio es el mismo que viene te sonríe te abraza y te palmea y después con el tiempo escucho esas respuestas vos tenés perdona Antonio vos tenés mucha experiencia no te voy a pedir una estadística o un porcentaje pero podés responder igual hay un patrón en este sentido que en general cuando cuando viene un trabajo en nuestra contra muchas veces tiene que ver con alguien cercano yo después de tantos años de trabajar en esto ya son décadas uno tiene una grosso modo estadística el 80% de las situaciones no tienen que ver con alguien que porque es tu competidor porque trabaja en lo mismo no en general el 80% de los casos que tiene que ver con esto que yo llamo las tres grandes plagas de la humanidad celos odios y envidias tienen que ver con gente cercana no necesariamente familiares pueden ser gente que se presenta como amigos compañeros de trabajo que te llaman que te estás algo vamos conversemos y por detrás lo que están buscando son los que van a son los que van a contratar a los que hacen maleficios efectivamente pero por eso siempre le digo a mis consultantes mire si quiere hacerse una armonización si quiere que saquemos todo esto trabajemos contra enemigos conocidos y desconocidos trabajemos sobre todo y sobre todo demos una protección para que esto no le vuelva a pasar si ustedes pierden mucho tiempo bueno vamos a buscar a ver quién fue qué hizo para qué si yo lo que necesito es estar protegido porque cualquier persona que tenga éxito en lo suyo por pequeñito que sea siempre va a encontrar alguien cerca que está buscando a ver cómo pongo el pie para que este se caiga claro entonces lo que hay que es estar protegido eso es lo que buscamos con los ceremonias y rituales de la alta magia blanca que la persona esté protegida para que lleve una vida normal esto también lo voy a aclarar ahora por preguntas que me llegan a mi whatsapp de oyentes del programa una vida normal significa que si alguien te hace un maleficio un trabajo un hechizo a vos no te llegue estás protegido con el talismán amuleto con la armonización estás protegido con el pensamiento positivo estás protegido ahora vida normal no es que uno no va a tener problemas dificultades los seres humanos que hacemos cosas acá estoy hablando con Héctor Rossi que algo de esto que voy a decir sabe y yo también nos levantamos todas las mañanas pensando qué dificultades qué problemas qué adversidades tendré que resolver hoy eso es muy humano ahora otra cosa es que me hagan una atadura con magia negra para que yo teniendo la capacidad de atravesar el problema y resolverlo quede impedido ahí está la diferencia claro Antonio Laceras está en vivo nos bancás una tanda y seguimos con vos Antonio por supuesto que sí bueno por favor quédense ustedes también ya volvemos la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal casi las 11 y 20 de la noche hay más preguntas para Antonio Laceras a ver qué dicen hola buenas noches Héctor bueno mi pregunta es mira a mí hace unos cuantos años que en en mi casa en el frente de mi casa donde yo ponía el auto que tenía un taxi una vez me apareció un cristo cortado viste que como de cementerio que quemado por el sol que le habían cortado obviamente los pies y las manos viste y bueno me lo tiraron ahí al lado del auto otra vez una montañita de en una bolsita una montañita de de tierra otra vez en el árbol de mi vereda una bolsita colgada con caca o sea bueno he tenido esos esas cosas y siempre bueno es como que sí a mí me dijeron que me hicieron un trabajo y bueno yo nunca le di bolilla viste a eso pero bueno es como que sí como que siempre mi vida estuvo estancada y bueno y mi vida y la de mis hijas porque es como que todas vienen arrastrando la maldición no sé viste la brujería y no salen adelante bueno soy Jorge de Doxur este Avellaneda bueno te mando un abrazo y bueno para el doctor a ver si me puede decir qué tendría que hacer hasta luego gracias gracias Antonio lo primero que le tendría que preguntar es pero cuando Jorge dice mi vida ha estado estancada ya estaba estancada antes de que apareciera ese crucifijo sacado del cementerio esa tierra que no tengo dudas que también era sacada del cementerio ese crucifijo roto cortado típico del trabajo de magia negra pero antes de eso su vida también estaba estancada porque si estaba estancada de antes en todo caso lo que el trabajo de magia negra hace es intensificar una cuestión personal que ya estaba activa esto no es un tema menor porque qué significa se hace el trabajo armonizador se le saca tanto a él como a la familia toda la negatividad toda la desarmonía se lo pone óptimo sí pero la causa anterior seguramente psicológica entonces va a haber que atender eso esto lo aclaro siempre ahora la descripción que él da coincide con lo que le han dicho efectivamente es un trabajo una brujería y frente a eso no hay una solución que sea bueno usted prende una vela blanca queme incienso y mirra porque eso yo a mis alumnos se lo comparo siempre con la medicina eso es como que yo tengo una caries que me duele enormemente y en vez de ir al odontólogo bueno me tomo un calmante ya no me duele pero la caries sigue mañana pierdo el diente hay que ir al dentista bueno acá es lo mismo en ese caso hay que hacer un trabajo armonizador positivo que libere toda esa atadura que se ha producido por ese trabajo que por lo que escucho lleva bastante tiempo vigente claro última consulta de la noche llega al whatsapp 11 27 84 1073 hola Héctor como estas todo bien la verdad buenísima la radio te mando le mando saludos a todos sabés que la otra vez yo llamé y hablé con ustedes que me empezaron a pasar cosas a partir de que corté el árbol del dueño de donde yo alquilo que murió hace dos meses y le quería preguntar a los oyentes si es verdad si ellos conocen algo de que los bananos este especialmente es un banano si los árboles tienen dueño si es verdad o son solo ilusiones mías porque yo siento que corté el árbol el hombre no quería que yo lo corte pero bueno falleció y me tomé el atrevimiento de hacerlo me empezaron siendo como una presencia en mi casa se mueven las cosas solas y quería saber si a alguien le pasó esto o capaz que estoy equivocado ya muchas gracias los escucho siempre bueno los oyentes ya opinaron pero ahora va a responder Antonio que es el que sabe y el que puede darnos una respuesta capaz un poco más abarcativa en el sentido profesional pero yo le voy a agregar algo a lo que él plantea en función de quizá quitar algo que tenía mucho sentido para el dueño anterior o la persona que vivía ahí y que falleció existe esto de una revancha espiritual o de una revancha espectral como lo plantea el oyente antes de contestarte te voy a decir que acabo de moverme acá en mi piso y estoy viendo que hay una luna llena hermosa en este momento no se la pierdan bueno que luna maravillosa ahora que estamos yendo rumbo a medianoche 11 y 24 4 exactamente que linda luna bueno mirando la luna respondo aquí hay una vez más que responder de acuerdo a cada uno de los niveles desde donde se va a hacer la respuesta la fácil es decir claro el plátano ese el banano o sea plátano ese plátano tenía una energía propia y entonces pero antes de eso antes de hacer la fácil en la psicología humana hay algo que se llama sentimiento de culpa no sé si escucharon hablar entonces si alguien que ya desencarnó y yo conozco que quería mucho cierto árbol y que me decía no me toques ese árbol cuídamelo no me lo vas a lastimar y yo después que la persona desencarnó falleció voy altamente probable que a mí me venga un sentimiento de culpa aun si nuestro oyente ahora dijera no yo no siento eso es lo que dice su conciencia ahora vamos a ir a un análisis psicológico ahora si el inconsciente usted también está tan seguro de que hizo bien cortando el árbol de aquel que confió en usted le alquiló etcétera y una vez que se murió usted aprovechó a cortarlo probablemente tiene un sentimiento de culpa entonces ese sentimiento de culpa implica psicológicamente la aparición de algún automaltrato que uno mismo se hace que puede ser todo lo que describe nuestro oyente estoy escuchando cosas o veo algo yo diría que todo eso me suena mucho a una persona que está sugestionada porque ha hecho algo que no debió haber hecho por más que ahora nos diga bueno pero lo corté porque me daba sombra porque me molestaba sí pero usted hizo algo que el muerto quería que no hiciera y ahora no está el muerto para pelearse con él porque si no discutimos se arregla de alguna manera la culpa disminuye pero acá no hay forma siempre tengan cuidado con esto porque de lo contrario lo fácil es echarle el fardo siempre a las fuerzas del más allá a lo esotérico que existe como lo explicamos aquí siempre existe pero cuando hemos descartado todas las otras probabilidades bueno te digo fue una noche espectacular con muy buenas preguntas que van a continuar en la próxima si lo quieren encontrar directamente Antonio para una consulta profesional personal ¿cómo hacen para encontrarte Antonio? consulta profesional personal necesitan un tanismal amuleto una armonización escriban directamente a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 por las dudas aclaro dije escriban o me dejan un mensaje de voz no llamen porque no atiendo números desconocidos 11 49 49 28 50 señoras y señores el maestro Antonio Laceras este aplauso es para vos Antonio que tengas una excelente semana un abrazo buen fin de semana extendido tengamos un abrazo grande chau chau ahí está el maestro Antonio Laceras en vivo un minuto y volvemos por favor no se vayan esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 es la historia real de el hombre de la ventana basada en hechos reales barrio de congreso 1987 tenía 19 años me había mudado a vivir solo alquilé un departamento viejo a la vuelta del congreso las paredes estaban llenas de humedad el ascensor de puertas tijeras no andaba nunca la iluminación parecía salida de una casa de velatorios sin embargo era lo único que me alcanzaba con el magro sueldo que tenía era cadete en un supermercado vivía en el octavo C desde mi ventana podía observar un poco de cielo una parte del congreso y otros edificios que también tenían ventana y apuntaban hacia el mío tenía muy poca ropa en el departamento y pocos objetos de valor sin embargo un largavista que me habían regalado en mi época de campamentos era mi mejor aliado podía pasar varias horas de la noche apagando las luces del departamento y observando por la ventana con el largavistas cómo vivían los otros que hacían mujeres que se desvestían antes de dormir hombres que fumaban en la madrugada mirando a la nada discusiones maritales niños sonámbulos amantes nocturnos el mundo voy a es mucho más entretenido de lo que ustedes piensan miles de historias que me hice en la cabeza mirando con la larga vista por las ventanas sin embargo justo frente a mi ventana a ocho o nueve cuadras otra ventana de otro edificio que casualmente coincidía en línea recta con el mío tenía vida era una de las pocas ventanas que tenía luces pasadas las tres de la mañana por eso siempre me detenía ahí y pude observar la silueta de un hombre tendría mi misma contextura física no lo podía ver bien parecía que sabía que lo observaba porque encendía un velador y lo ponía en su espalda lo que me generaba una silueta negra que no me permitía ver su rostro sin embargo sí podía ver que estaba iluminada la habitación de hecho era muy parecida a la habitación de mi departamento claro en congreso todos los edificios viejos son parecidos este hombre el hombre de la ventana se paraba y observaba incluso una madrugada pude ver como me empezó a saludar a mí o a la nada no podía verme a esa distancia sin embargo saludaba con el correr de los meses el hombre de la ventana empezó a inquietarme un poco más una madrugada el hombre de la ventana tenía una escopeta podía ver como la maniobraba de una mano a la otra y con esa escopeta apuntaba hacia la calle en distintas direcciones hasta que de pronto me estaba apuntando a mí bajé en larga vistas me agaché debajo de la ventana créanme que me dio mucho miedo el hombre de la ventana empezaba a hacer una pesadilla y una obsesión otra noche el hombre de la ventana estaba acompañado alguien de menor estatura que él estaba sentado en una silla el hombre de la ventana le hablaba a ese otro hombre que parecía estar amordazado el hombre de la ventana le empezó a dar cachetazos me era imposible ver su rostro y mucho menos el de su víctima en un momento el hombre de la ventana sacó una cuchilla que mediría medio metro y degolló a su víctima volví a bajar en larga vistas no pude contenerme y otra vez subí de a poco y podía ver como salían borbotones de sangre del cuello de su víctima y la cabeza no se desprendía el hombre de la ventana seguía serruchando el cuello de su víctima hasta que desmembró completamente la cabeza levantaba victorioso el cráneo desde los pelos de la víctima y lo arrojó por la ventana lo sé porque días después lo escuché en la televisión reiteramos información exclusiva de nueve diario encontraron un cráneo humano en un contenedor de residuos del barrio de congreso efectivos de la comisaría de la zona fueron advertidos por el 911 que en el interior de un contenedor de basura hallaron restos óseos humanos ante el dantesco hallazgo se hicieron presentes en el lugar los agentes durante varios meses no me animé a mirar por la ventana con el largavistas como seguiría la vida del hombre de la ventana hasta que un día volví al ruedo o mejor dicho volvió él al ruedo apagué las luces de mi departamento eran las tres de la mañana y tres minutos abrí las cortinas y me puse en larga vistas allí estaba el hombre de la ventana también tenía un larga vistas y también me estaba mirando el hombre de la ventana giró a su costado izquierdo lo vi levantar el tubo de un teléfono podía ver el cable enrulado llegar hasta la mesa en ese instante sonó mi teléfono con muchísimo temor atendí hola hola quiero decirte que sé exactamente todo de vos calzas 40 tu padre se llama Omar tu grupo sanguíneo es RH positivo y tenés una cicatriz en la ingle sé lo que estás pensando ni se te ocurra venir a verme ni contar absolutamente nada de lo que viste te vas a arrepentir toda tu vida y me cortaron obviamente no lo dudé llamé a la policía bajé con ellos fuimos al edificio lo ubicamos por la distancia les describí absolutamente todo lo que había visto incluso cómo le había cortado la cabeza a esa persona que fue su víctima llegamos al edificio la policía tuvo que esperar la orden del juez derribaron la puerta del departamento estaba el teléfono la silla las manchas de sangre todo absolutamente todo pero las únicas huellas que encontraron en el departamento eran las mías en el departamento había un freezer trozado en ocho partes estaba el cuerpo de la víctima sin su cabeza me detuvieron hasta el día de hoy estoy preso me animo a contarles la historia porque sé que la van a tomar con respeto y me van a creer les juro que el hombre de la ventana estaba ahí que yo no hice nada no lo puedo explicar no lo puedo explicar desde la lógica pero créanme el hombre de la ventana era un doppelganger o un doble maldito o yo mismo en una dimensión paralela tendría que haberle hecho caso a mi otro yo que me dijo que nunca fuera a verlo el hombre de la ventana siempre fui yo la curiosidad no es pecado pero tenemos que ser cautos con ella John Kathleen Roblin esta historia es real estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en La Pop 101.5 Hola Héctor equipo buenas noches soy Walter de Monte Grande y bueno ya que están hablando los casos de los niños que tienen recuerdos del pasado algo pasó en mi familia resulta que uno de mis sobrinos es padre de mellizos y como él trabajaba y la mujer también trabajaba mi hermana la más chica estuvo mucho tiempo haciendo desde de niñera y cuando ellos tenían alrededor de tres años los mellizos se llaman Bautista y Santino cuando repito cuando tenían alrededor de tres años y jugando así Santino le comentaba a mi hermana nosotros nosotros éramos tres pero nacimos dos le dice Santino era el otro él me dio el nombre a mí así le decía la criatura y después le preguntaba ¿a dónde está Santino? mi hermano se quedaba ¿qué respuesta le puedes dar cuando te dice así serio? y dice que se lo repitió un par de veces después cuando creció el nene se olvidó pero bueno ya que están hablando del tema es la experiencia que tengo abrazo a todos saludos contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 el whatsapp de la noche paranormal duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101 5 bravo bravo salimos del clima paranormal llegamos a las 11 de la noche con 46 minutos como ya sabes esta parte del ritual tiene que ver con quién llegó a las 12 de la noche en la república argentina con quién llegaste a las 12 de la noche dónde llegaste a las 12 de la noche estás en la pileta cómo te envidiamos estás en la pileta ay dios mío cómo te envidiamos terminaste de cenar qué comiste dónde estás estás en la ruta audios de whatsapp al 11 27 84 1073 Héctor mona yo llegué a las 12 de la noche desde dónde llegaste a las 12 de la noche 11 27 84 1073 a ver qué dicen Héctor Genio acá estamos como siempre hacerte el aguante aguante la noche paranormal un saludo para Carloncho de Ciudad Vita que trabaja con los gringos saludo loco para Carloncho que van a decir que somos todos que estamos todos locos que le asistó unos hijos valentos que hagas el otro que están viviendo por nosotros un saludo para todos los paranormales es re difícil hacer lo que hizo este chabón es re difícil hacerlo buenas noches bienvenido nuevamente hola hola bueno espero que hayas tenido unas lindas vacaciones a mí me dicen que hayas hecho muy bien se te extrañó mucho igual la mona excelente si obviamente gracias amigos se dedica a esto un lujo la monita gracias bueno gracias un lujo tía después te pago podías haber dejado mejor conducción vamos te doy la bienvenida con mucho cariño les mando un beso muy grande para vos gracias señora para la mona gracias señora la gente de producción y para todos los pacientes paranormales buenas noches y acá estoy como siempre bueno señora bueno de Bursa vamos Lili escucha no Mili dijo o Lili 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 ah escucha este audio ahora te lo mandamos a tu whatsapp por favor anda recursos humanos con este audio yo tengo que ganar más play y le pones eso te van a dar bola ¿eh? ¿qué dice? ya la rascarra ¿qué dice de whatsapp? si a la te pase ¿dónde está? ¿está desde el nicho? Héctor Mona a todo el equipo manden una ambulancia que me enterraron vivo acá Daniel desde Mar del Plata firme por favor ahora sacate el teléfono del ano que no se te entiende un carajo ahora en el cajón díganle a mis hijos que estaba vivo hijos de puto claro lo enterraron sacaron le reventaron la casa le reventaron la casa al hombre y lo enterraron vivo vamos a decir las cosas como son si no te estás llamando con el celular mira la 1127 es porque hay gente que se entierra con el teléfono y hay gente que se entierra el teléfono de otro lado escuchá no esto es en serio hay una película en Netflix que se llama el caso del señor Harrigan es un caso real caso Harrigan en realidad no es un caso real es una novela de Stephen King que fue llevada al cine lo leímos la semana que estuviste de vacaciones te digo al tipo lo enterraron con el celular en esa época era recontra pirata bueno y cuando muere y lo entierran con el celular empiezan a recibir todos mensajes del celular del chabón más allá o sea y ahí empieza la película no te voy a contar como termina pero es terrible es esto que estamos hablando ay que fuerte lo que le pasó al oyente de recién que lo enterraron con el celular si adelante pase sos una masa Héctor gracias loco quiero el libro me olvidé el libro me olvidé el libro hoy no lo sorteamos ayer ya se fue si ayer se va a hacer otro para la semana próxima vamos a buscar para la semana que viene si adelante hola hola Héctor soy Oscar de Galinos estoy escuchando muy buena muy buena la historia de la oscuridad muy buena vamos loco gracias loco le gustó la historia central si adelante no está pasando un camión marcha esto puede pasar cualquier cosa acá en la esquina de la radio no ahora viene de frente acá que no se choca contra el vidrio están escuchando la radio no se hacen luces imagínate el camión de la basura haciendo el paso de la camioneta lunar de Michael Jackson y rapidísimo semejaste cosa grande menos mal que estacioné el otro ya estoy bien porque hice así ya veía que me volaba el espejo del auto porque ni miraba el chabón le dio marcha atrás si había alguien se lo llevaba un saludo un saludo de reversa mami de reversa Héctor sacá tu abanico dale si fueron por vos es verdad el abanico hoy me saqué la foto en intrusos con los locos megan dale dale locos megan son hermosos escuchá dos cosas me pasaron recién fui al baño y me crucé con uno de los locos que estaba en el baño con el abanico abierto se abanica cada 10 segundos se estaba abanicando mientras orinaba viste que los usted no se salpicó no vieron que los hombres cuando vamos al baño según bueno no sé si decirlo porque capaz hay chicos es escatológico no no es escatológico según el tamaño del miembro apoya a alguno la mano en el azulejo para sostenerte y otro ni siquiera se pone las dos manos atrás como esperando que los posen y no no toca no toca el pene después se me recibe bueno estaba con el abanico y manejando el instrumento con todo hoy con el calor que hacía un manejo tiene mucho manejo de manual bienvenido sentate andá organizate que tenemos que hacer una encuesta antes de cerrar el programa hay más mensajes que dicen san 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 hola san san volviendo desde Long Chance a Campana excelente nos falta un ratito pero ahora ponemos el bluetooth y escuchamos todas sus historias paranormales como tiene que ser 11 27 84 10 73 quien llegó a las 12 de la noche en la argentina como llegaste a las 12 de la noche como nosotros o peor que dicen estamos todos locos acá en esta radio escuchándolos ustedes unos genios la verdad más en compañía siempre manejando yo y a veces escucho cada historia que me cago todo y encima me voy a pasar por un cementerio ay 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 uno que voy a los 300 que uno a otro por hora me cago encima y no literal 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 de sale con todo nunca les pasó lo que no no eso si eso si tenés una más Mauro después guardate para Mariana sino uno más por favor Héctor y Mona acá estoy con mi perrita escuchándolo María de Wilde antes de cerrar tengo que hacernos una pregunta y ya sumamos a Gustavo Galván que se queda para la trasnoche de la pop bienvenido Gustavo gracias y Macarena Ruiz que hoy en el día del productor de radio y televisión es la representante de toda la producción de pop la manga de atorrantes de productores compañeros un saludo a todos todos y todas los productores y productores de la pop representados por Macarena Ruiz y la Mona Carvalho gracias amigos que fue lo más extraño que les pasó en una primera cita porque hoy me contaron una historia que no sé no sé si se va a poder reproducir al aire porque miren que tengo muchos años de radio de haber escuchado barbaridades que la gente te cuenta de cosas raras que le pasaron en una primera cita pero oigan la persona que me contó esto y sobre todo lo que me contó superó ampliamente todo superó todos los límites de las historias que yo escuché en la fonoterapia en todas las cosas que hacíamos nadie se animó a tanto nadie Rosy pero voy acá para el final a la persona protagonista de ese relato si se anima a contar lo mismo que nos contó fuera del aire porque tiene que ser lo mismo no no se tiene que animar me hace que no acá no hay dos caras se lo digo a todo el mundo es lo que hay la gente elige a la pop porque somos populares porque somos iguales al aire y fuera del aire o sea no no hacemos un personaje no porque si no trabajaríamos en otra radio haríamos Aspen no sé haríamos claro están las puteadas la puta que te paró escuchábamos o sea claro eso es radio verdad Aspen boludo Aspen es así esto es radio verdad ahí estaba Billy Idol la temperatura así fue la temperatura escuchá y si no estaríamos en la 100 donde a los pibes les hacen un casting y los obligan a hablar como Calamaro maneja los hilos de la radio vamos los hacen hablar como me hace acordar a Alejandro Lacroa ahí escuchábamos románticos me gusta mucho la frase maneja los hilos de la radio maneja los hilos lo usan ellos yo entiendo un chabón que es una marioneta es un tiritero no es una imagen para radio esa frase es preferible decir el director de la radio se llama Pepito todos todos dicen lo mismo los hilos de la radio todos dicen lo mismo maneja los hilos de la radio el costurero mayor falta que digan bueno escuchen primera cita podes poner Billy Idol lento eyes without the face lo que tengas lento como para ambientarnos en una primera cita lo más loco raro extraño que te pasó en una primera cita mona vos que ahora estás separada si en una cita que me inviten a uno bueno lo anuncia Héctor Rossi lo hace oficial en la voz de Héctor Rossi se lo pasaron de archivo quien es quien es solo maldito bueno no mentira no es una morada mía un amor es un chiste un chistín bueno pará me invitan a una panchería muy conocida uy que miseria arrancamos pero era un mensaje subliminal eso quería ver viste como pará y no me gustan los panchos no yo no sabía que hacer que decir pero que te llevaron con los ojos vendados ay mi amor una panchería bueno bueno está bien claro iba con no conté iba con esposas no Rossi que pasa es que viste cuando no se la querés bajar y vos vas a pensar que soy real y como no va a ir una panchería y a mi no me gusta yo haciendo el mejor esfuerzo pero pará que te comiste te lo comiste a la fuerza no bueno porque si no te gusta no te gusta capaz que tenía 57 todavía el de la trasnoche dice que sigan te podemos tomar dos minutos 15 también no chicos hice mi mejor esfuerzo no tengo mucho apetito no lo tomes a mal bueno pero él porque hay algo raro en la historia no te gustan los panchos es que de golpe sacó se metió la mano en el saco y sacó un pancho armado no iban en el auto panchos no le podías haber dicho pero era primera vez que se yo es como una onda viste cuando armás todo yo no soy muy romántica además va no soy romántica y lo armó con el mejor plan de vamos a pasar la bomba espectacular y yo me veo ni conocía donde es yo digo acá no será estaremos cerca me gusta este tema estaremos cerca en la oscuridad veo un mundo porque es conocido en la panchería ya sé en San Martín si en San Martín yo veía que había como ya picadas todo picadas de de moto de esto voy a ir en cana digo yo y yo ya no estaba cómoda pero no se la quería bajar bueno el resultado es que pidió 10.000 cosas yo le digo no me pidas mucho porque no tengo ganas yo ya sabía que me iba a seguir ya no había sexo no había nada no había nada porque ya arrancamos mal cero motivada un kilómetro no se podía hablar y se va de copas se va de copas y casi nos estrellamos a dos cuadras saliendo de la panchería no chicos esa es la peor cita un fracaso absoluto lo repudiamos quedó ahí le mandamos un saludito hace cuánto tiempo fue esto hace como 18 años no ayer hoy es martes el jueves bueno bien en el puntaje de cosas extrañas te pongo un trepo que bueno si no es extraño que cuente Rosy pasa que no comparado a lo que nos van a contar ahora nadie te va a contar no existe tu historia Gustavito puede contar algo sos un hombre solo vos no también si si también no es el único solo de la mesa con ustedes somos cuatro ah no los cuatro somos cuatro ah bueno los dos hombres de la mesa somos solos no se encarga nadie acá dale está bien no nos comprometan la más bizarra fue juntar con una persona bizarra que es lo que suele pasar el tema es que era época de fotolog ah bueno yo soy de tu época ICQ ICQ hola como estás ICQ 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 el messenger de esa época y intercambio de fotos porque no había videollamadas esas cosas intercambio de fotos y en el intercambio de fotos este era Nicole Kidman era una bomba era Nicole Kidman los primeros filtros y ahí no había filtros en esa época si la persona se daba mania con diseño ah capaz con photoshop se retocaba todo o eran fotos de hace 10 años y más o menos y cuando llegué la señora era mi tía Irma no era mi tía Irma y era muy muy bizarro porque ya me miraban ya la gente miraba y dice que está pasando acá claro nada loco me mentiste no sos la veinteañera de la foto ¿la remaste Gusti o seguiste un ratito tipo para mí sí la remé un poquito la remé un poquito la remé un poquito pero después está sarraza chicos ¿tiraste la bomba de humo? ¿no avanzó? ¿tomaste algo? no tomamos cenamos nos divertimos un ratito muy simpática la señora pero habló de los nietos me contó la historia de los nietos claro los tres caniches todo sí, sí tenía todo pero que la verdad que te felicito por varias cosas pero te lo digo una qué valentía de poder irte la cita sin que pasara nada más porque hay gente que no se anima dice bueno ya llegué hasta acá gasté tanto de beático bueno ya está hagamos sacrificio esto es hasta acá y me voy hagamos sacrificio no fuimos había que irse bueno que cuente Héctor Rossi yo último porque soy el conductor de acá me toca último así que te toca a vos lo más extraño que te haya pasado en la primera cita bueno viste que el tema de pagar es medio incómodo yo siempre ofrezco pagar ¿qué ofreces? pagar pagar la mitad de la cena no la mitad va no sé poner plata para mí te pago todo pagar no la primera cita no en la primera cita es raro eso pagar todo yo la mujer tienes que reconstruirte un poquito en eso soy media antigua yo codito lo sé yo te digo como yo pago la primera cita invito yo pero no porque sea hombre me sale como una caballerosía tuya exacto pero si la mujer me dice Héctor no no te quiero invitar yo ni a palos le sigo lo de no no te pago yo ah me querés pagar vos no no te pago yo pero en la primera cita no es raro eso como estamos como estamos culturalmente a mí últimamente me pasó que me invitaron a mía al 100 pero porque vos sos famoso no no a nosotros los civiles no nos pasa lo mismo no no porque justamente parte de la deconstrucción fue no 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 che te quiero invitar yo bueno igual en general se usa que pague la persona que tiene mayor poder adquisitivo no eso es raro porque que le pedís a la persona dejame un tiempo pero te das cuenta pasame el resumen del barco pasame tu clave no te das cuenta si el resumen de sueldo del mes de diciembre mirá figurás en el veraz no 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 pará te das cuenta si el chabón es un financista y vos sos una productora de radio claramente esto es real en primera persona esta historia es real paranormo ehm bueno hay un montón o sea te das cuenta quien tiene el poder adquisitivo de los dos pero yo igual siempre saco la billetera y saco billetes el tipo te pasa a buscar en un rastrojero todo que se le cae el paragolpe que saca chipa el paragolpe golpeando el caño golpeando el piso eso es que ya decís voy a tener que pagar yo no 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 para nada igual me encuentro en lugares yo prefiero que no me pasen a buscar ni ahí olíate no con lo que ganas acá querida dale compartir debería invitar a mucha gente en general me encuentro con los tipos igual en los lugares no es que me pasan a buscar los dos tipos tampoco son un montón claro porque si no queda son dos que vas rotando no 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 van juntos van juntos para si uno apaga la entrada y uno va a arruinar la carrera yo no puedo estar diciendo todas estas cosas es tu día es tu día es así más mitad hoy con todo pero deberían ustedes festejar a mí yo creo que todos los programas vamos a tomarle cada vez más minutos a la noche paranormal para abrir este momento de fonoterapia de charlar de pareja ok que les pague a todos los que están los viernes los viernes de año no no todos los días parece que todos los días la gente necesita este respiro total te va a tocar a vos bajar los audios que opina la gente en el 11 27 84 1073 si o no que opinan de este momento y entonces y entonces yo saco un billete como para pagar la mitad 50% claro y me dice no no te faltan 3 lucas más como y le digo ah bueno pensé que compartíamos ahí me dio un montón de calor y dije ya fue lo pago todo y me agarró los billetes pero de una forma demasiado agresiva como la pinza de la máquina de los peluches así lo metió dentro de la cosita del ticket y se lo dio a la moza no dejó ni propina no y después que pasó nunca no nunca más lo vi salí corriendo después las otras historias no igual guardate la otra historia mañana nos contás buenísima no tiene que contar otra me parece a mi me pasó una cortito lo digo y mañana si quieren les desarrollo primera cita una persona como le pasó a Gustavo mayor yo trabajaba en otra radio radio 1 y hacía la trasnoche de la radio año 2004 el edificio estaba donde está OICE 5N en Olleros era como en Aspen la relación que había con la gente ahí no pero hacer trasnoche bueno vos lo sabés que te voy a explicar hacer la trasnoche es lo mejor que te puede pasar en la vida cuando tenés 20 y pico de años y estás solo como yo porque yo ponía música con el operador de ese momento Sergio Alele mandó un abrazo en el edificio Ideas del Sur en ese momento era ahí funcionaban las radios claro hacíamos el que hace la trasnoche hace lo que quiere la realidad que ningún director de ninguna radio escucha la transmisión a la trasnoche vamos a decir las cosas como son así nació este programa claro que en su momento había un director que decía si estás poniendo música si quedate tranquilo y hacíamos la noche paranormal bueno un día hago al aire una consigna de si de verdad se animarían a salir con el locutor de la radio digo yo quien se anima de verdad a salir con el que está al aire en ese caso era yo quien se anima de verdad y di la dirección de la radio Olleros 3551 en un momento en el segundo piso estaba la radio en un momento llama el de seguridad al control al operador y le dice escúchame hay por lo menos 10 personas en la puerta de Ideas del Sur en ese momento era además que están preguntando por Héctor por Radio 1 le digo al operador pega 10 temas que tengo que ir a ver una cosa yo quiero ir a un casting y bajé y había entre la cantidad de gente dos o tres chicas que me gustaron pero que yo no les gusté a ellas me di cuenta que uuuh que desilusión por radio es otra cosa de hecho me lo dijeron la gente no me importa nada che no me imaginaba otra cosa me dijo uuuh recalculable la pasé re mal y vuelvo a subir y ya mala onda y digo bueno ya fue nunca más sobre estas pavadas me quedé hasta las 6 de la mañana termino el turno salgo ya era casi de día y había una mujer esperándome no se llamaba Irma pero podría haberse llamado Irma salgo y tenía vos tenías el autoestima tan bajo en ese momento hizo un abrazo autoestima bajo y hormonas hormonas de 22 años claro claro entonces que vos podés mentalizarte y activás igual salgo y la mujer tendría 65 años y yo tenía 22 23 y me dice yo me quedé porque a mi me enamoras con tu palabra con tu voz me dijo algo así wow yo vivía solo en ese momento y me fui con la señora a casa ¡ay Héctor! que remador no me costó nada la verdad no me costó nada en ese momento pero les cuento hasta acá y mañana desarrollo porque el campañero ya nos está puteando que son 7 minutos que no le corresponde operar ok y hasta le comoran también para su trabajo mañana les desarrollo el final del turno necesito saber esto en un momento yo vivía en Álvarez Tomás y Palpa el edificio está es un edificio muy alto piso 17 en un momento voy al baño y cuando vuelvo a salir del baño la señora estaba desvanecida no medio cuerpo en el colchón de la cintura no, la mataste la imagen es esta de la cintura para arriba caída al piso con los brazos como los muñecos de estacionamiento eso para la noche es paranormal ¿le estoy contando todo real? no lo puedo creer no, murió igual mañana les cuento el remate derretida estaba como derritiéndose de la cama al piso no, murió igual Gracias por ver el video.